El PSOE quiere tener a su lado idealmente nada. Quiere que haya agentes de izquierdas que no tengan una opción electoral. Pero si existe esa opción, quiere que sea una opción que no cuestione sus límites. Es una dinámica que, si te das cuenta, se repite en multitud de ocasiones. Nosotros en 2015, ¿hay números para un gobierno de coalición? No, por Dios, no. Bolivarianos, comunistas, cuatro años después con los mismos números. Hay gobierno de coalición y en el momento en el que el PSOE dice que sí al gobierno de coalición, todas las tertulias dicen, es evidente, daban los números de toda la vida. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? Nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Lo que me dices es como podríamos poner, persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Esa sería la definición de mujer? Sí. Cuando yo trataba de decir, oiga, quizá la ley solo sí es sí, no la he redactado yo levantándome una mañana y tomándome una birra antes. Es explicar que las cosas no las haces nunca solas, que las cosas salen en equipo. Para mí eso, vamos, yo me he hartado de decirlo, pero soy consciente que, vamos, no recuerdo un solo titular que alguien me haya hecho por decir, Irene Montero, la política no se hace sola, siempre en equipo. La división sexual que el patriarcado o el machismo establece hace que, por ejemplo, en un contexto de guerra se nos asignen tareas muy diferenciadas. De hecho, como te decía, Naciones Unidas reconoce que las que más sufren en los conflictos bélicos son las mujeres y los niños. Son las que más desplazamientos forzosos sufren, riesgo de trata, violencias sexuales. ¿Quién determina cuánto de mejor es perder una pierna o metros de intestino que tener una violación sexual? O sea, ¿qué es la mejor y peor parte? Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Birra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que hay ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Perfecto. Irene Montero. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida al Sentido de la Birra. En primer lugar, gracias por venir. A vosotros. Y en segundo, genuinamente, ¿qué necesitas hacer aquí? ¿Qué necesitas aquí? ¿Por qué has venido a este programa? Bueno, pues primero porque yo creo que cada vez hay más gente que además de los medios convencionales, escucha, aprende, se interesa, se informa, no sé, se contacta con el mundo y vive al final a través de vosotros, o sea, de gente que hacéis podcast, que entrevistáis, que hacéis preguntas que a lo mejor en la política más institucional o más tradicional no se hacen y que, no sé, si tú aspiras a estar en una posición de representación pública, también es bueno someterte a preguntas diferentes y a formatos diferentes, pero que hay gente que los sigue y que les importa y que no solamente te pueden permitir a ti que te vean de una forma distinta, sino que también es como, bueno, pues si esto es importante para cada vez más gente en la sociedad, pues yo también tengo la obligación de ir ahí y rendir cuentas o exponerme a preguntas que a lo mejor de otra manera nunca me haría. Claro, porque a nivel de dedicarte al ámbito político, tiene que ser un poco a veces aburrido las entrevistas porque siempre tienen las mismas preguntas y sabes que depende de a quién tiran o para quién están comunicando las personas a las que vas, las preguntas van a ser las mismas y lo mismo todo el rato, ¿no? A ver, tiene una parte de aprendizaje, sí, o sea, de que ya cuando te toca hacer muchas entrevistas o cuando estás hablando de un tema, pues sí, claro, en las entrevistas generalistas, pues depende de la, no sé, la línea editorial que siga un medio, sabes que te vas a exponer a un tipo de preguntas u otras. Luego, o sea, también quiero decir que, vamos, que tú no sabes las preguntas que te van a hacer y que hay muchos periodistas que se toman muy en serio su trabajo y que a veces te hacen preguntas que te sorprenden o que... Pero sí es verdad que creo que hay como una dinámica, no sé, una forma de hacer las cosas que a veces puede resultar un poco monótona, un poco repetitiva y que precisamente por eso hay mucha gente que o directamente ya no se informa tanto o casi nada a través de los medios convencionales o lo complementa diciendo, bueno, pero voy también a saber qué me dicen estos otros que a lo mejor pues eso son un podcast o, no sé, o una página con muchos seguidores, una cuenta con muchos seguidores en Instagram o en Twitter o lo que sea. Yo más pienso que estas apariciones que se hacen en formatos de entrevistas, sobre todo cuando alguien está defendiendo unas ideas concretas, también da una imagen pública de quién es esta persona y cómo es. Eso no lo dudes, eso no lo dudes. Entonces, créeme que me ha sorprendido abrir la puerta y encontrarme una persona risueña sonriendo. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo, bueno, ok, no está enfadada todo el rato. La mayoría del tiempo no, de hecho, vamos, el humor es una de las claves con las que vivimos. Yo sin humor no sería... Me río hasta de las cosas que no está bien reírse, o sea, me río... Digo no está bien, digamos que son importantes, pero para mí el humor no es quitarle importancia a algo, es una forma de afrontarlo, ¿no? Eso creo que es bastante feminista también. El feminismo hace mucho eso, ¿no? Como coger las cosas que más duelen o que más te impactan y decir, bueno, pero también lo podemos resignificar y desde el humor también aprender a reírnos de las cosas que duelen o de las desgracias e incluso también de los éxitos y de las cosas buenas. Si te está gustando esta entrevista, acuérdate, por favor, de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está, eso es lo que te quería decir, que sigas disfrutando de la entrevista. Eso lo hablamos aquí con muchos cómicos y con mucha gente que se dedica a la comedia de que a veces se malinterpreta lo que quiere decir reírse de algo o lo que quiere decir qué es el respeto de donde se está pidiendo y qué hace la comedia respecto a eso. Es un gran debate sobre la cultura de la cancelación y a la vez sobre cómo lo que hasta ahora era normal, que era reírte del desigual, reírte del excluido, reírte del que no tiene herramientas para defenderse, pues ahora ya no es tan normal. Y esos debates yo creo que son debates sociales que van a seguir produciéndose. Yo creo que además también hay muchos cómicos que lleven en esa línea de empujar qué es la normalidad o de qué se puede y trabajar en eso exponiéndose muchas veces a que tengan detractores. Pero hay gente que lo hace con más gracia y con menos gracia, que al final lo que ves es como si el chiste prevalece y se entiende que la persona que es objeto también es incluido en el propio chiste y se le da lugar, o si realmente eres el objeto único del chiste y voy a por ti para machacarte. Pero es una línea muy fina. Yo creo que ahí no solo importa la literalidad del lenguaje, o sea, lo que se dice, sino el contexto, que es parte también del lenguaje. La pragmática, la intención con la que dices una cosa o el contexto en el que lo dices. Y hay veces que me parece que últimamente, sobre todo cuando hay muchas personas que hasta ahora no tenían voz o que estaban en los márgenes, yo qué sé, pienso en las personas trans, en las personas LGTBI en general, que dicen, oye, basta de chistecitos de maricones, o sea, como no sé si era gracioso antes para una parte de la población, pero desde luego hay para una que no solamente no ha sido gracioso, sino que ha podido ser tremendamente doloroso, cruel, inhumano y no tenemos derecho a hacer sufrir a nadie ni como sociedad somos mejores por hacerlo. De hecho, al contrario, somos mejores si nos damos cuenta. Y reafirmarte en ese... O sea, como tratar de utilizar el argumento desde mi punto de vista como de la libertad, de bueno, al final uno se puede reír de todo. Cuando eres consciente que puedes estar generando sufrimiento, me parece que es como una especie de reafirmación de la desigualdad, de reafirmación de esa crueldad que yo no comparto. Y eso que soy muy consciente de que todas nos hemos podido reír en algún momento de cosas que ahora decimos, joder, pues no querría volver a reírme de esto, ¿no? Sin tampoco, digamos, llegar a la lógica de la cultura de la cancelación o de... Pero sí creo que eso es una línea roja porque, desgraciadamente, lo que ha sido normal hasta ahora es que nos riésemos de otro, otra que no tenía tantas posibilidades de defenderse y que a lo mejor no era... No sé, yo eso lo explico a los... O sea, a los niños muchas veces se lo decimos, ¿no? No es una broma si no nos reímos todos. Si nos reímos todas y todos es una broma, si no... Yo creo que no lo es. Y aquí tú crees que el Estado, la legislación, es algo que debe tomar parte. Hace poco un colega estuvo a punto de ir a la cárcel, David Suárez, por un chiste en concreto porque básicamente se le acusó de delito de odio y cosas así al respecto por un chiste. O sea, yo creo que lo que tiene que ver con los límites del humor, que es como el debate que estamos planteando ahora, tiene mucho más que ver con la respuesta social. O sea, yo no creo que todo se deba resolver con el código penal, no creo que ese sea el principal instrumento que una sociedad tiene para resolver los conflictos, yo creo que no puede ser el código penal. Sin despreciar que las personas nos merecemos justicia y que la justicia sea justa. Pero creo que hay otros mecanismos. Yo creo que si hay una persona que hace un chiste racista o machista o LGTBI fóbico, creo que lo que tiene que pasar es que la gente que está a su alrededor le diga oye, no es gracioso, no sé si te has pensado que esto era gracioso, pero no lo es. Creo que lo peligroso es confundir una broma o un chiste con un delito de odio. Es decir, si tú lo que estás haciendo es tener un discurso que está generando odio, que está generando sufrimiento, que es cruel hacia una parte desfavorecida de la población, ahí sí que creo que tiene que existir derecho antidiscriminatorio porque la sociedad ha demostrado que ha normalizado tanto esa desigualdad que la legitima en sus conversaciones cotidianas. Y si eso genera que otras personas no puedan acceder a sus derechos o que, como decíamos, que tú estés haciendo un discurso LGTBI fóbico donde dices una mujer con pene no es una mujer, para mí eso no solamente no es gracioso, es que no es un chiste. Porque incluso aunque para ti sea un chiste, el efecto social que eso genera es odio, odio hacia las personas trans. Y ahí yo creo que sí que tiene que haber una línea en la que es lógico que la legalidad entre. Pero en el debate de los límites del humor creo que en general prohibir cosas no es el mecanismo más efectivo. Creo que el debate social, la conciencia, la educación y también crear una conciencia del no silencio, del ruido. porque las agresiones, las bromas que no son bromas se sostienen no solo por quien las hace, sino también por quien calla cuando sabe o siente que eso es una injusticia pero no dice nada. Entonces, creo que es bueno que creemos una cultura social en la que digamos no, por ahí no. Claro, es como, hay una persona que estuvimos aquí en el programa que se llama Anónimo García. No sé si ha oído hablar de él. Es parte de un grupo activista que se llamaban voy a inventarme no voy a decir la corriente porque no me acuerdo ahora mismo pero tenían un grupo que se llama Omo Belamine e hicieron una sátira que se llamaba El Tour de la Manada ¿Has o no lo has oído hablar de esta movida? Te lo aseguro que no. Básicamente hicieron una ellos hacían muchas a lo mejor debería te recomiendo mucho que leas al respecto. Hay un libro muy interesante que se llama Nadie se va a reír que te cuenta toda la historia de esto. Entonces, básicamente ellos hacían varias acciones como de alguna manera usando el absurdo el humor absurdo para criticar comportamientos de la sociedad y cuando todas las televisiones de España estaban haciendo el agosto con la manada con este fue el portal aquí fue el bar donde estaban este fue el recorrido que hicieron tal y cual ellos crearon una web falsa que era El Tour de la Manada vente a Pamplona que pagando esta parte te van a recoger donde empezó toda la movida te van a llevar tal una web que si escribías a reservarlo nadie te contestaba no existía si que era mentira y que lo que hicieron fue llamar la atención de los medios para que los medios hablaran del Tour en sí mismo y de alguna manera se estuvieran señalando a sí mismos porque es lo que según ellos estaban haciendo los medios cuando se hizo así de grande y los medios empezaron a hablar de ello la víctima de la manada les puso una denuncia por no sé cómo se llamaba el artículo pero era como de trato denigrante o una cosa así y esto fue a juicio y no nunca salió como un chiste por mucho que ellos enseñaron todas las acciones que hubieran y esta persona ha acabado con una deuda muy grande con la víctima de la manada con pena de cárcel a no ser que no la pague cuando era un chiste o una parodia incluso defendiendo la libertad de la víctima de la manada de ser libre de estar expuesta tan públicamente a ver yo es que creo que cuando hablamos en este caso estamos hablando de violencias sexuales que están terriblemente normalizadas blanqueadas en la sociedad entonces a lo mejor incluso sin sin intención si tú expones a la víctima y eso yo entiendo perfectamente que es una situación de revictimización es como aunque sea una broma aunque sea una sátira aunque lo que quieras sea al final señalar por ejemplo a los medios que están como contando demasiada información que expone a la víctima está bien que lo denuncies pero si lo denuncias exponiendo aún más lo que le ha pasado a esa víctima exponiéndola a ella la revictimización y situando en ella el foco entiendo perfectamente el derecho de la víctima a defenderse y creo que ahí digamos si tengo que todo en la sociedad en este tipo de debates es hacer prevalecer una cosa o la otra yo creo que entre el derecho de hacer humor y el derecho de protección de una víctima de violencia sexual el Estado tiene que anteponer los derechos de las víctimas el derecho de una víctima de violencia sexual a su intimidad y a que el foco el cuestionamiento no esté en ella sobre todo no solamente por esa víctima sino por el efecto que generan todas las demás porque una de las cosas más dolorosas y disciplinantes de las violencias es que por ejemplo cuando una víctima denuncia si a esa víctima se le cuestiona para tanto no habrá sido si estaba de fiesta con sus amigas hemos contratado a un detective privado que ha estado viendo por donde estaba y nos damos cuenta de que no está tan afectada eso no solamente le afecta a ella que por supuesto y tiene derecho a que no le pase esto porque es un ejercicio de violencia contra ella sino que otras muchas pueden decir madre mía y si yo denuncio lo que a mí me ha pasado me van a hacer lo mismo me van a exponer a lo mismo claro a mi sorpresa es que se vea así desde la judicatura con este caso concreto pero no con las 15 canales de televisión que están explotando esta persona mediáticamente de una manera brutal es que la ley también habla de los medios de comunicación de hecho habla de los medios de comunicación y precisamente yo creo que ahí ese es uno de los elementos donde cada vez tenemos que ir a más por una parte las leyes sí que hablan de la responsabilidad que los medios de comunicación tienen que tener a la hora de abordar el tratamiento informativo de las violencias durante muchos años bueno sigue ocurriendo que cuando hay un asesinato machista por ejemplo vemos mujer muere en X ciudad muere muere no ha sido asesinada ha sido asesinada entonces los medios tienen una responsabilidad o yo que sé ha pasado ahora en España con casos muy mediáticos se ha visto cómo se hacían entrevistas al presunto agresor y digo presunto porque son casos judicializados cuestionando a la víctima y diciendo no no es que en realidad fue ella la que me incitó o no es que ella era la que quería fue una buscona que me vino a buscar porque yo tengo mucho dinero o soy un futbolista muy importante bueno pues los medios sí tienen una responsabilidad en contribuir en la medida en que son espacios de poder y que tiene acceso a ellos mucha parte de la población tienen responsabilidad en proteger los derechos de las víctimas que a lo mejor la ley si no establece mecanismos de qué pasa cuando eso se incumple permite de alguna manera o está digamos hay muchos medios que pueden seguir saltándose a la torera lo que debería ser la norma pues sí también creo que por eso es tan importante la conciencia social porque el problema de ese tipo de titulares o de ese tipo de tratamientos informativos es que los poderes mediáticos los normalizan y con eso contribuyen a un relato que ya está muy normalizado que es que la culpa de una violencia es de la mujer que la sufre o sea es algo habrás hecho ¿no? y eso es lo que está cambiando se acabó es eso es como oye ya no nos vendéis la moto nunca más pero funciona un poco también en doble sentido yo he escuchado a gente también quejarse gente que ha estado aquí en el programa de que durante el juicio de la manada ya se estaba condenando a esta gente antes de que fueran a un juicio a través de los medios y la visión pública no que eso no quiera decir que no tengan culpa no hayan incumplido o sea no hayan incumplido la ley no hayan perpetrado un delito sino que antes de que el sistema legal haga su trabajo que es recaudar las pruebas hacer esto sus testigos etcétera ya está muy creado socialmente el discurso y eso como que de alguna manera en caso de que que no es este caso de que fueran inocentes la huella social estaría impresa igualmente y también que pueden estar obstruyendo la ejecución legal ¿no? no estoy de acuerdo sencillamente no lo comparto creo que lo que pasa con las violencias sexuales es más bien lo contrario que cuando una mujer sufre violencia sexual normalmente lo que se le intenta imponer lo que socialmente se legitima más es el silencio de ella y de su entorno no ha sido para tanto fíjate hombre cómo vas a te ha tocado el culo sin tu consentimiento pero es que iba borracho es que en realidad o sea lo que ocurre en la sociedad con las violencias sexuales no es que criminalicemos de más a los agresores es todo lo contrario que se trata de atenuar la responsabilidad del agresor iba borracho no se dio cuenta mujeres que le gustas mucho no se dio cuenta de que tú a él no bueno chica yo que sé si ya habías empezado y habías estado un rato conversando con él cómo no iba a pensar que querías ir a más si no lo oyes todo el rato se les baja a ellos la responsabilidad se naturaliza que tocar o besar o penetrar a una mujer sin su consentimiento es algo básicamente que casi sale a muchos hombres de sus entrañas no lo pueden evitar es como su su instinto y y se y se culpabiliza a las mujeres que denuncian esas violencias y se las cuestiona y se dice ah o sea que tú te fuiste de fiesta y y habías sufrido una agresión pues para tanto no sería o denuncias y pides tu indemnización eh estás buscando el dinero de este tío no entonces creo que lo que pasa es más bien lo contrario y y bueno es verdad que este es un caso muy mediático pero quien más sufrió esa exposición yo creo que es la víctima a ella se la contrató un detective privado para observar sus movimientos después de la agresión y para poder justificar con ello que tanta víctima no sería en función de su conducta cuando ya sabemos que lo único que define una agresión sexual es que no haya consentimiento no lo que hace la víctima antes durante o después es la ausencia de consentimiento y y vamos y fue expuesta de una manera y cuestionada hasta el punto de que en los primeros eh resultados judiciales de ese proceso incluso se hablaba de abuso y eso fue lo que motivó que millones de mujeres saliésemos a la calle y dijésemos no es abuso es violación y esta lógica penal tiene que cambiar y en todo caso creo que estos son casos más digamos como que costarían o sea como que podríamos bajar más al detalle pero que lo judicial no es lo fundamental en el tratamiento de las violencias aunque es muy importante que exista justicia feminista pero en el tratamiento de las violencias sexuales lo fundamental es la sociedad que dejemos de normalizar lo que hasta ahora era normal que paremos los pies cuando un agresor trata de llevar a cabo una conducta que es violenta y y que entendamos que lo que hasta ahora era normal pues es que ya no lo es o sea que en este caso verías como que los medios aquí hicieron algo positivo a la hora de de hablar sobre los presuntos en ese momento que ahora sí que lo son que son culpables y que no hay duda judicial pero de ya estar juzgando públicamente a esta gente antes de que lo resolviera un juzgado creo que los medios siguen teniendo mucho trabajo por hacer para tratar de forma adecuada las violencias lo que niego es que en el caso de la manada podamos hablar de un caso en el que se criminalizó a los hombres antes de acceder a la justicia creo que que no creo que de hecho lo que pasa en ese caso y en la mayoría de las veces es que donde se pone el foco injustamente es en la víctima y no en los agresores entiendo lo que dices tú sabes cuántas mujeres no han accedido a la justicia o sea volviendo a las violencias sexuales que es muy claro las violencias sexuales 8 de cada 10 mujeres que las sufren no denuncian y eso no hace menos creíble su experiencia de violencia no hace que sea más mentira demuestra que todavía el sistema judicial como dice Naciones Unidas en su recomendación general 35 del comité CEDAO los sistemas de justicia en general no solo el de nuestro país tienen sesgos machistas patriarcales dice la ONU que condicionan la imparcialidad del sistema de justicia entonces ¿cuántas mujeres no han obtenido justicia teniendo razón? yo creo que lo único que determina la justicia o una sentencia judicial no es lo único que determina la posibilidad de hacer una valoración social de algo o calificar algo como injusto obviamente para que a ti te quiten tu libertad o te metan en prisión te pongan una condena de cárcel o una multa eso por supuesto ahí tiene que mediar la justicia la justicia es una herramienta y a ti no te pueden privar de tu libertad sin una sentencia perfecto pero incluso si no tienes una sentencia porque la experiencia de hecho demuestra eso que hay muchas mujeres que no han tenido una sentencia justa si no tienes sentencia también estamos habilitados la sociedad para decir aunque no denuncies lo que tú has hecho con esta mujer es un tocamiento no consentido y eso es violencia y el objetivo no es privarte o sea no es meterte en la cárcel sino que hagamos todas la reflexión para que no vuelva a suceder para prevenir si estoy de acuerdo con esto y lo he visto con colegas que les han pasado cosas en plan de no es que no quiero ahora meterme en esta movida no quiero ahora decirle a esta persona pasa mucho hay mucha presión social alrededor de esto también lo ves en agresiones en plan de alguien le han pegado un puñetazo en plan tío no te voy a denunciar porque no quiero entrar en un proceso o no quiero como que una persona se meta en cuestiones legales para defender su honor o para defender su integridad es a veces muy complicado por la presión social que hay alrededor bueno y por ejemplo en las víctimas de violencia de género es un momento clave de riesgo de aumento de la violencia cuando una mujer denuncia igual que cuando decide irse de casa o cuando recoge sus cosas porque le ha dicho a su pareja es pareja oye que ya no quiero seguir contigo y cuando se va a llevar las cosas son momentos clave y denunciar es un momento de aumento del riesgo de las mujeres de sufrir violencia entonces precisamente por eso es tan peligroso lo de decir lo de basar la credibilidad de la víctima en la denuncia porque la mayoría de las mujeres entienden con razón si atendemos a los datos que eso puede ser incluso un momento de riesgo para acceder a la justicia a lo mejor necesito garantizar unas condiciones previas primero sentirme bien o sea apoyo psicológico especializado identificar lo que me ha pasado como una violencia que alguien me diga te tiendo la mano estoy ahí lo que te ha pasado sí es violencia y mereces tener esta ayuda una abogada especializada que te diga oye pues mira tus opciones son estas a este proceso te enfrentas si decides denunciar etcétera si necesitas una vivienda una vivienda de emergencia para ti para tus hijos e hijas la escolarización tener unos ingresos un ingreso mínimo vital por ejemplo a lo mejor con esos derechos garantizados una víctima se siente más segura para poder denunciar precisamente eso es lo que decimos con la ley del solo sí es sí que las víctimas tienen que tener derechos aunque no pongan denuncia sin negar que la justicia es un derecho y además que debe ser feminista para hacer justicia de verdad pero incluso si tú decides no denunciar tienes derechos vamos a entrar más en esto pero para no que no vamos a entrar tan pronto en la harina porque digo joder te lo he dicho al empezar que solamente he traído una persona activa en el ámbito político antes aquí a este programa si es Inés Arrimadas eso como me toca en mi parcelita no Inés Arrimadas y yo juré hiper juré que no volví a traer gente activa en el ámbito político ¿y por qué? porque siento que la charla se va muy rápido al discurso y no llego a conocer a la persona o no llego a entender más una parte más que no te dé tanto la chapa con los argumentos que daría en otra esto lo estaba hablando con compañeros de aquí de este proyecto de Sentido de la Virra de que en realidad cuando tú hablas con alguien que está en el ámbito político sobre todo hay ideas a defender y hay cosas de las que hablar por parte de esta persona porque al igual que cuando viene aquí un artista que está de promoción hay que hablar del disco acaba de salir el disco hablamos de hablar del disco entonces sí podemos hablar de qué te gusta comer qué te gusta tal pero en algún momento hablamos del disco ahora hay que hablar del disco entonces a mí me gusta ir alternando hablemos del disco con hablemos un poco de ti y de quién eres y de cómo has llegado hasta aquí que te parece tener una historia interesante y no te lo he oído mucho hablar a ti propiamente en ámbitos no es de lo que más he hablado es cierto entonces yo empezaría por esto se lo pregunta a mucha gente antes hemos tenido un pequeño comentario sobre Twin Peaks ahí fuera entonces no sé si eres muy cinéfila o te mola no tengo ninguna cultura de cine o sea no me siento habilitada para no vamos la respuesta es no no es para preguntarte de cine no no ya ya pero sí me gusta mucho o sea soy muy consumidora de series más que de pelis de series pero también veo muchas películas pero sobre todo de series sí porque es como un momento del día que ya como pues si no me pasa todos los días hay semanas que lo consigo más y otras que no pero el momento de si todos los niños mis dos hijos y mi hija están acostados y yo que sé o estoy sola o estoy con Pablo esa noche vernos un un capítulo un capítulo y medio medio capítulo lo que pueda ser sí me sirve para y luego aparte o sea me parece que el cine las pelis el teatro me gusta mucho también hay veces que expresan las cosas no es como una cosa que tú estás buscando y rebuscando yo quiero hacer esta ley por esta historia y no consigues transmitir y es como claro tú eres tu rol de política o sea tú hablas desde una posición y es imposible separarte de eso y dices bueno y esta serie o sea es que se entiende perfectamente tal cosa o cual cosa la ficción es muy potente de hecho hay una en la República de Atatón se habla de los artistas y de los dramaturgos como gente la que tener atada en corto claro porque te pueden hacer como te impacta tanto en la emoción que te pueden hacer darte cuenta de lo que otra persona a través de otros no sé del discurso de la palabra de la conversación a lo mejor no te llega tanto que a través de a mí el teatro me parece especialmente poderoso para esto que estamos hablando pero bueno el cine y las series también él lo decía más porque en Platón lo dice más porque de esa persona durante un momento es dueña de tu forma de pensar o sea tú vas a pensar tú ves Breaking Bad y dices claro que sí mátalos en el mundo real dirías hostia este mata a alguien pero ahí dices como es que tiene todo el sentido que mates a esta gente puedes llegar a empatizar claro muy fuerte entonces bueno esto es otra pregunta porque una pregunta que suelo hacer aquí a la gente es en este caso yo lo suelo hacer con una película pero vamos a ir con una serie si hicieran la serie que fuera el biopic de Irene Montero ¿cómo empieza? quizá en mi cole sabes que yo creo que buena parte de lo que soy evidentemente se explica por bueno pues por obviamente por lo que es lo que es mi familia y como me han educado mi madre y mi padre y también por el cole al que fui que era un proyecto una cooperativa de madres y padres de Moratalaz que los años de la transición decidieron que bueno que querían garantizar el derecho de sus hijos e hijas a tener otra forma de educación y no basada en las nuevas pedagogías cosas que ahora están mucho más extendidas pero en ese momento no lo eran tanto y yo creo que buena parte de mis valores o también como de esta cosa de no conformarse de sentir que tienes derecho a expresar una opinión distinta o que contra las injusticias se lucha y no se no se mantiene el silencio son cosas que que bueno que luego a mí me han sido características que he incorporado a mi quehacer político pero que ya nos enseñaban en el cole y que formaban parte como un poco de de esos valores sí y yo que sé y luego pues no sé todo lo que es no sé la adolescencia o sea como el momento no sé de pues los primeros grandes amores las grandes borracheras no sé el abrirte a la vida en esos años de la adolescencia y el inicio de la universidad mi experiencia en Chile o sea lo que aprendí en Chile Chile fue para mí muy importante porque yo aquí había empezado a militar muy pronto con 15 años primero las cosas estudiantiles viví jovencita pero fue para mí muy impactante el no a la guerra porque eso era o sea era una marea yo recuerdo en Madrid como venían por nuestro cole o sea los barrios las asambleas en los barrios organizaban para ir recogiendo gente y llegar hasta el centro ya en marea desde Moratalaz o desde donde fuese y entonces digamos que había tenido una o sea como que mi militancia era muy activa hacía muchas cosas conocía a mucha gente pero como que yo creo lo he visto ya desde después como que estaba más bueno con unos límites más estrechos como en casi ya en un espacio y entonces llegar a Chile fue como conocer otra mucha gente distinta incluso de la política formas diferentes de activismo y eso me abrió mucho la cabeza y me hizo también pues pues eso volver como con mucha más energía para a nivel político a nivel democrático un país que echa por referéndum a un dictador de ahí es como muy impactante bueno es que Chile es un país yo llegué además yo estuve en 2009 y 2011 que eran los años de las revueltas estudiantiles de bueno el liderazgo de Camila Vallejo Gabriel Boric o sea como Giorgio Jackson en los liderazgos estudiantiles y bueno manifestaciones gigantes que yo nunca había tenido la oportunidad de participar de movilizaciones tan 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 grandes con esa conciencia porque las de la guerra aquí fueron muy grandes también y luego por ejemplo el 15M fue espectacular y yo estaba aquí también pero ahí llegaremos ahí llegaremos o sea que bueno que sí que fue una experiencia como muy potente y es verdad que es que Chile tiene una no sé tiene una pulsión democratizadora que bueno que es verdad que impacta emocionalmente mucho que te compromete mucho con ¿en qué entorno creciste? ¿qué hacían tus padres? ¿a qué se dedicaban? pues mi padre era mozo de mudanzas en una empresa de mudanzas que es donde trabajó toda su vida y mi madre era educadora ahora está jubilada por eso digo era porque mi padre ya falleció falleció muy jovencito por un cáncer con 61 años y mi madre es educadora infantil pero bueno ya está jubilada entonces pues era una familia muy humilde vivíamos en la Elipa y después en Ciudad Lineal y yo pasaba mis veranos en mi pueblo en Tormellas que es un pueblecito de Ávila muy chiquitito muy chiquitito pero al que también le debo mucho y a ese grupo de amigos que bueno muchos no compartimos ideología ahora pero bueno pero claro he pasado muchos momentos muy importantes de mi desarrollo y de mi vida con ellos y bueno pues eso pues una familia humilde y para mí una infancia feliz quizá viendo menos a mi padre de lo que de lo que hubiese sido deseable porque él trabajaba mucho a veces trabajaba también los sábados los domingos pero pero muy feliz muy feliz y y eso es o sea como si quieres hablo más de mi infancia pero está bien pero me interesa si no sin discreción pero ¿qué edad tenías tú cuando tu padre fallece? yo ya estaba en Podemos ya eso ha sido completamente retransmitido fue en el año 2018 justo 20 días antes de de nacer Leo y Manuel mis dos hijos mayores que son mellizos falleció mi padre después de bueno pues un proceso de un año de un cáncer que que desde el principio supimos que era sin estrella sí pero he ido a nivel familiar con varias personas y es como es un desgaste emocional muy fuerte sí esta movida sí bueno a ver la peor parte claro es para la persona que está enferma pero es verdad que cuando hablamos del derecho al cuidado es un poco esto seguramente estés o no de acuerdo políticamente con Podemos o conmigo o con nosotras lo que todo el mundo yo creo que intuye y siente es que la sociedad no está preparada para cuidar o sea como que cuando en tu familia hay una situación de enfermedad si es algo puntual pues ya tienes que hacer malabares ya es como bueno la abuela se ha roto la cadera o mi marido se ha resbalado y se ha partido una pierna y ya es una movida porque es gestionar la baja el tiempo que estás en casa asistir a esa persona pero si es una situación permanente en fin es para mí lo que demuestra que no da igual la política y que no da igual lo que defendamos los políticos y que defender los servicios públicos o defender la sanidad pública o el sistema de atención a la dependencia pues es que no da igual es que no da igual porque las personas tenemos derecho a ser cuidadas es que todas las personas necesitamos cuidados siempre pero se ve muy claramente cuando estás en una situación bueno pues que te enfrentas a un cáncer o a cualquier enfermedad ¿no? Claro ¿cuándo sabes identificar el momento en que se te despierta el concepto político el yo político en ti el interés por eso? o sea en casa era algo frecuente y se hablaba de política en mi casa se hablaba de política ninguno ni mi padre ni mi madre eran militantes pero sí vamos o sea se leían los periódicos en mi casa ha habido siempre muchos libros y han sido dos personas lectoras mi madre sobre todo y o sea siempre digamos también en el cole ¿no? siempre he tenido como esa conciencia de que estar en el mundo significa que lo único seguro que tienes aparte que estás vivo es que existen otras personas y que somos interdependientes o sea que tu vida y la mía necesitan estar juntas para poder seguir vivos ¿no? para poder vivir y sobre todo para ser felices entonces eso creo que es como la conciencia de las personas tenemos que hacer política porque hacer política es la herramienta que tenemos para cambiar las cosas que no funcionan o cambiar las cosas que son injustas y poder garantizar no solo mi propia felicidad sino que la gente que yo más quiero tiene lo mismo los mismos derechos me refiero las mismas oportunidades que la gente que no conozco de nada pues eso es para mí eso es la política ¿y la militancia cuando empieza? y luego la militancia empieza o sea yo creo que eso pues se va no sé en mi caso mi experiencia es como algo que voy aprendiendo a lo largo de los años y seguramente pues cometiendo muchos errores y muchas cagadas y yo que sé me acuerdo de las clases de ética ahora no sería capaz yo de reproducir porque teníamos debates pero recuerdo debates aparte que sigo teniendo contacto con algunas de las personas con las de los compañeros y compañeras de clase y joder teníamos montábamos unas tanganas buenas con algunos temas de conversación eso es tan necesario en las clases y teníamos profes que aunque a veces lo pasaban mal yo creo porque decían madre mía se me ha ido un poquito de las manos pero siempre confiaban yo creo en que eso nos servía para pensar y para reflexionar y luego la militancia pues también tuvo que ver un poco con bueno a ver yo creo que en ese caldo de cultivo tarde o temprano llega pero todo fue coincidiendo con la implantación bueno ya luego después con la implantación de Bolonia las reformas educativas el no a la guerra y entonces pues en una clase por encima de la mía había gente que militaba y en mi clase también fue habiendo gente que militaba entonces pues al principio es más como voy un día a una mani con otra gente que sí milita y ya está o voy a una pegada de carteles y hay un momento cuando ya estaba en el instituto que digo bueno pues empiezo a militar un poco más en serio y doy ese paso y ya no salí de ahí Alame de la asociación Noam Chomsky La asociación Noam Chomsky pues era la asociación de mi facultad luego con alguna de la gente con la que coincidí ahí en esa asociación nos hemos seguido encontrando por caminos varios de las militancias en la plataforma afectados por la hipoteca en las movilizaciones del rodea al congreso no sé por supuesto en la trayectoria de Podemos incluso aunque sea desde diferentes perspectivas pero que que no sé que ya yo creo que cuando haces un activismo universitario ya más o menos estás vinculado a la militancia política unos tiempos más otros menos y entonces esa asociación era como la más cañera de mi facultad bueno por decirlo así ¿en qué sentido? Pues la que la más politizada ¿no? la que la que la que peleaba las cosas políticas y entonces pues nada pues ahí que me metí de cabeza aunque yo nunca fui de las más activas había otros muchos compañeros que tienen todo el mérito de sostener eso que no fui yo que yo tenía otras tareas militantes en mi organización pero claro pues cuando había un encierro en la facultad o en la universidad para para reivindicar pues yo que sé por el no al plan Bolonia o no para reivindicar mejoras en la universidad de participación estudiantil de lo que fuese pues pues ahí convivíamos y bueno y organizábamos las cosas y bueno pues no sé yo le recomiendo a todo el mundo que que se que se meta en una asociación o sea de verdad es que la puedes conocer gente no sé sientes que lo que haces es útil o sea que desde los problemas más concretos hasta los más generales tú estás aportando algo ahí y se crean también unos vínculos eso me parece que es una parte de la política que no se habla mucho de ella siempre parece que es como no sé como todo y tiene parte de eso como cruel despiadado unos comiéndonos a otros todos los políticos son iguales solo buscan lo suyo y en realidad yo en la militancia he encontrado algunos de los vínculos más bonitos más honestos de jugártela de decir joder encerrarse en una fácula a veces tiene coste puede haber consecuencias o hacer una huelga estudiantil pero merece la pena y lo hacemos juntas y si tú tienes miedo otra persona te dice yo también tuve miedo y venga vamos a intentarlo o sea que en el tiempo que estás estudiando lo compaginas con trabajos con algo de que has trabajado trabajos civiles creo que cosas típicas que muchas hemos hecho en los años de universidad profe de clases particulares o vamos el famoso la cajera que viene de ahí pero que básicamente pues yo vivía en casa de mis padres y no digamos no tenía como que pagar un alquiler o grandes gastos pero y además siempre he sido muy empollona buena estudiante y las matrículas muchas veces las hacía con las matrículas de honor de los cuatrimestres anteriores o sea que que no pagaba mucho o a veces nada por las matrículas pero pero claro pero para yo que sé para tener dinero para no sé o sea pues para cuando me fui a Chile o para no sé para vivir simplemente para que tus padres no se hagan cargo cuando tienes 20 años o 21 o de pues eso pues de que tú bebes una noche o de la gasolina para coger el coche militar que yo usaba lo hacía mucho ¿sabes? pues pues hacía esos trabajos que eran 12 horas 20 horas a la semana o sea ya ves tú yo siempre prioricé el estudio y me lo pude permitir también hay otra gente que tiene que trabajar 40 horas y a la vez estudiar porque no se lo puede permitir pero bueno que creo que es una cosa muy normal o sea que lo han convertido en excepcional por este afán de decir una persona como tú no puede ser ministra ¿no? pero en realidad es una cosa muy habitual que hace muchísima gente para por ejemplo yo he oído mucho últimamente el discurso de que la gente joven actualmente no está en pos de ponerse a trabajar y compaginar estas cosas y de que son unos vagos y de que no quieren hacer nada por ganarse lo que tienen etcétera ¿qué opinas al respecto de esto? me me dan mucha pereza esos discursos porque o sea creo que creo que no es verdad sencillamente es que creo que no es verdad lo que sí creo que hay es como una reorganización de las prioridades y creo que generacionalmente eso se está acelerando creo que la gente más joven tiene muy claro que quiere vivir que quiere vivir y que entonces quiere trabajar sí quiero trabajar pero no que lo único que haga en la vida es deslomarme llegar cansadísima a casa que no pueda hacer otra cosa más que trabajar que el esto es mucho también de la masculinidad hegemónica ¿qué es lo que te define como hombre? como buen hombre ser exitoso en tu trabajo ser exitoso en tu trabajo como si tú eres el jefe el puto amo en tu trabajo eso es que eres la leche aparte del fútbol o que hay otros elementos no digo que solo ese pero digamos durante mucho tiempo se nos ha dicho que uno de los elementos que definen quiénes somos es el éxito que tengamos en lo laboral y si creo que la gente más joven dice pero de qué me están hablando si además la mayoría de los trabajos son precarios muchas veces no son de lo que yo he estudiado de lo que a mí me moviliza no no es una fuente a lo mejor de no sé de realización para mí entonces yo quiero viajar quiero salir o quiero ver pelis o quiero lo que sea o leer y para eso pues sí voy a trabajar pero no es el centro de mi vida el centro de mi vida es mi vida puede tener esto una parte muy de individualismo neoliberal bueno vamos a analizarlo desde esa perspectiva y a pensar cómo podemos reforzar lo común pero no me parece nada criticable que una persona diga quiero vivir en la vida me parece lo más razonable y eso no te convierte en un vago eso no te convierte en un vago de hecho vamos hay muchísimos estudios que demuestran que muchas veces incluso en términos laborales que tampoco creo yo que este debe ser el argumento fundamental tú produces más y mejor cuando estás a gusto en un trabajo y a veces en menos horas produces más ¿sabes? o sea que quiere decir que trabajar más o dedicar tu vida al trabajo no asegura que ni siquiera que lo hagas mejor en el trabajo para quien esté pensando como en la clave del trabajo es el eje de tu identidad yo creo que no y creo que eso es legítimo eso no te convierte en un vago te convierte en una persona que le gusta vivir y yo estoy bastante de acuerdo con eso lo que es que España genera las posibilidades para que la gente se pueda dedicar a las cosas que le gustan cuando toman cosas o carreras de cierta complejidad porque luego también mucho ese discurso de que somos un país que genera mano de obra barata y camareros para otros países y también muchas cosas están supeditas al turismo y ese sector que es más del entretenimiento y de servir entonces por como estamos ahora es viable que una persona se pueda dedicar a lo que le gusta no yo creo que no y precisamente ese descreimiento es lo que creo que puede alejar a la gente más joven de bueno de la confianza por ejemplo en la política institucional o sea si al final la política institucional no me sirve para resolver no es una herramienta que ahí me sirva para resolver estos problemas o sea pues lo borro de mi vida es como una cosa que no me interesa no es que me caigan mal ni mejor ni peor es que no me interesa lo que pasa que claro eso hace que no cambie nada que todo se siga reproduciendo y que cada vez la distancia sea mayor pero claro que creo que precisamente por eso estoy tan convencida de hacer política institucional porque yo sí creo que desde la política institucional no solo si no hay asociaciones estudiantiles si no hay sindicatos de inquilinas si no hay plataformas de afectados por la hipoteca pensionistas estudiantes gente defendiendo sus derechos sindicatos en el ámbito de la cultura y sindicatos de clases si no existe eso no se cambian las cosas pero también si no hay gente en la institución dispuesta a cambiar las cosas tampoco se cambian y creo que de verdad de verdad me lo creo que no todos somos iguales y que se pueden transformar las cosas pero entiendo perfectamente el describimiento porque claro es una cosa tan lenta a veces que en comparación con la urgencia que tú sientes por eso me van los demonios cuando desde la izquierda o desde sectores progresistas se dice es que las feministas vais demasiado lejos es que lo queréis todo para allá es que sois intransigentes es como no hagáis ruido mejor contemporizad un poco porque la sociedad va por detrás de vosotras como que va a ir la sociedad por detrás de nosotras sociedad va vamos años luz de nosotras y lo que pasa es que nadie estaba acostumbrado a que se imprimiese este ritmo en la política institucional pero no vamos demasiado deprisa llevamos demasiados años esperando a mí me gusta mucho cuando pienso en movimientos sociales o en la evolución de un país en algún ámbito concreto intentar verlo en rebanadas de 50 años o 60 años pero donde tú estás en el medio y tú tienes que ver los 25 de antes y los 25 de después yo entiendo que si tú tienes ganas de que haya un cambio muy fuerte tienes que hacer todo el ruido posible para ver de ese ruido que perdura dentro de 25 años y desde dónde estás trayendo la leña para hacer el fuego que es 25 años atrás entonces como que entiendo muy conscientemente creo porque el movimiento feminista a día de hoy sobre todo cuando se ha institucionalizado lo hace desde el ruido que lo hace porque por mucho que tú hagas apuntes aquí no sabes si lo que vas a alcanzar es aquí pero en base a lo que tú apuntes es en base a lo que vas a llegar eso desde siempre también entiendo el miedo de mucha gente que no está acostumbrada a ese discurso y porque hay una cosa que es como ese punto que cuando me decías gente que piensa que las nuevas generaciones son vagas a mí hay un punto que me parece que me parece la hostia que perviva en la sociedad aunque una de sus traducciones no me guste que sea como la antipolítica institucional o como creer que la política institucional no sirve para nada pero hay un punto que es como vamos a ver lo mínimo que yo tengo es derecho a soñar que las cosas pueden ser distintas lo mínimo que yo tengo es derecho a decidir cómo quiero que sea mi vida y a intentar hacerlo es lo mínimo no me quitéis el derecho a soñar no podéis quitarme el derecho a soñar podéis quitar derechos podéis no responder a mis demandas pero no me podéis quitar el derecho a soñar entonces si yo me merezco todo ¿por qué no aspirar a todo ya? y luego evidentemente los procesos históricos no lo digo para hacer una apología de la inmediatez o para criticar a todos los demás es como no pero oye ¿por qué tenemos que renunciar a quererlo todo? ¿por qué? ¿cuál? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo no te voy a dar una respuesta al por qué pero sí que tengo una pregunta alrededor del por qué que es cuando se hace algo que propone cambiar la sociedad de una forma muy drástica o muy diferente a cómo está funcionando ¿cuánta reflexión hay que hacer y cuánto tiene que validar la reflexión y la maceración por encima de la urgencia para que ese cambio nos genere nuevos problemas para los que no estamos preparados? Es que yo no creo que no estemos que no estamos o sea yo no creo que haya alguien que no está preparado puede haber alguien que no esté de acuerdo o que no se lo haya preguntado y al preguntárselo o no está de acuerdo o está de acuerdo o no lo sabe y tiene que seguir informándose o sea entiendo la parte de proceso que tiene el hecho de que tú veas una cosa muy clara no quiere decir que yo la vea igual de clara o el hecho de que tú pienses que las cosas pueden ser de una manera no quiere decir que yo lo vea igual pero yo creo que la política no es esperar a ver por dónde sopla el viento y entonces si de repente es consenso social yo que sé pues que las personas trans tienen que tener derechos entonces sacas la ley o sea la política tiene una función motora motriz en mi opinión porque para eso no se eligen porque yo entiendo que la gente diga oye mira yo tengo mi vida en una democracia representativa te elijo pues en este caso cada cuatro años yo pienso que podría haber más mecanismos yo que sé de revocación de un cargo que incumple con lo que ha dicho que va a hacer eso es otro debate pero yo te elijo a ti para que seas tú quien se ocupa más aunque yo no me desentienda te elijo para que te ocupes un poco más que yo que estoy haciendo otras cosas porque tampoco todas nos podemos dedicar a todo al mismo tiempo tenemos que repartirnos las tareas ok para mí la política no es esperar a ver por donde sopla el viento o de alguna manera que otros y otras o tres en este caso de los derechos trans se ocupen de construir el consenso y cuando esté construido ya llego yo aquí que soy una superministra o una superdiputada o lo que sea y me ocupo de hacer la ley que garantiza todo lo que ya todo el mundo ve de consenso para mí es al revés la política tiene la función de proponer debates a la sociedad y sobre todo de garantizar derechos entonces si hay una injusticia por ejemplo que tú estás obligando a las personas trans a hormonarse durante dos años para reconocerles quienes son y estamos de acuerdo en que eso es vulnerar un derecho humano mi obligación es pelear por la ley trans y además evidentemente a la vez que garantizo que yo aseguro un derecho porque es mi obligación como ministra y que protejo o trato de proteger eso es una cosa que no hemos conseguido no ha habido mucha transfobia en este debate y a la vez que tú tratas de proteger a quien está sufriendo la desigualdad intentas explicarte convencer evidentemente yo creo que nunca se puede renunciar a convencer pero la tarea principal de un político o de una política en la política institucional es ejercer el poder que te ha dado la ciudadanía para garantizar derechos y para acabar con las injusticias además creo que históricamente va a quedar registrado como que dentro de lo que es mi historia de igualdad es la persona que más ha conseguido legislar y generar cambios sociales la persona que más ha hecho por el feminismo queer en la historia de España de lejos entonces con esa política como motor y eso está tan prolífico en tan pocos años de carrera un poco tiene una consecuencia y un precio hay un backlash fuertísimo hay un latigazo de un retroceso como cuando disparas con la escopeta que te rellentas el hombro que creo que y a mí me gusta ver un poco la política desde una visión un poco logística dejándolo emocional de lado para poder tener un análisis lo más amplio posible pero si veo dónde estaba Podemos en 2019 con 26 escaños y dónde está ahora claramente eso no es gratuito no ha pasado porque sí que de repente podemos estar en el grupo mixto y no sé cuánto identificas de ello con este motor y esta lo que hablábamos antes inmediatez de los procesos o sea que nos han hecho pagar un precio porque si dijese transformar tiene un precio parecería que es como que lo que lo legitimo que es como es así bueno es así históricamente ha sido así siempre que alguien o alguien es más bien las cosas siempre son colectivas ha intentado transformar le han hecho pagar un precio ojalá no fuese así ojalá eso cambiase pero esa es la realidad transformar tiene un precio sí también por el camino de muestras que ni todos somos iguales ni ni los límites de la política están donde durante mucho tiempo nos hicieron creer que estaban o sea cuando todas las veces que nos han dicho que no se puede pues al final parece que sí se puede lo que pasa que hace falta tener voluntad política y estar dispuesta a pagar ese precio que te quieren hacer pagar creo también que tienes razón en que todo avance tiene una reacción lo que pasa es que la alternativa es que no haya avance y que por tanto se perpetúe una situación de desigualdad que es aún peor que el avance con reacción al menos ese es mi punto de vista es decir tú puedes decir la la ley trans y de derechos LGTBI es un avance que ha generado una reacción transfoba y y sería verdad creo que tienes razón si lo formulas así pero la alternativa a no impulsar esa ley trans es que sin que sea el centro del debate público y a lo mejor sin que nadie se dé cuenta sin que nadie se lo pregunte haya personas en nuestro país que se tienen que hormonar durante dos años y que pasar por un psicólogo una psiquiatra un psiquiatra que les diga que están enfermos para ser reconocidos por quién son y que cuando van al colegio y dicen cuál es su nombre o quiénes son les digan que son chiquilladas y que entonces les quede la incomprensión absoluta de sus principales entornos o que sus familias no tengan ningún apoyo ni ninguna red para acompañar a esa persona en su transición y que se termine suicidando o que termine siendo una persona que sólo sufre que como dice Alana Portero que imagina más que vive porque no puede vivir no puede ser quien es ni en su cole ni en su casa ni con su grupo de amigos entonces todo lo que puede hacer es imaginar cómo querría que fuese su vida pues yo prefiero avance con reacción a perpetuar la situación de discriminación y desigualdad es una opción lo acepto quiero decir que acepto también que haya otra gente que prefiera a lo otro que diga oye bueno eso es lo que hace la extrema derecha decir no 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 las cosas se tienen que quedar como están y orgullosamente como están que somos machistas machistas que somos racistas racistas la extrema derecha es la reafirmación ideológica más más desnuda más sin adornos de los elementos más crueles y más desiguales del sistema vamos a volver aquí pero este era el single salimos del disco y volvemos otra vez a la historia vamos a llegar al final de aquí y voy mezclando cosas me interesa mucho saber porque ahora estamos en no sé si tú lo consideras el final de una época o de un partido o lo que sea por lo que se ve en las encuestas etcétera pero antes de llegar a esa consideración el principio 15M una plaza un montón de peña ahí quejándose y una militante que viene de la universidad quejándose y creando exactamente bueno pero básicamente era una una queja conjunta a lo como estaba el status quo en ese momento en España e intentando crear unas propuestas para salir de ese status quo o sea una explosión democrática exactamente entonces dentro dentro de eso ¿cómo llegas al 15M? ¿cuál es tu primera la primera vez que? vamos llegó porque yo no fui de las que fue esa primera noche que hay cargas policiales muy fuertes que en ese momento gobernaba Zapatero y Rubalcaba era su ministro del interior si no recuerdo mal eso fue una de las cosas que más indignó que fuese un gobierno socialista el que mandaba desalojar la plaza entonces fuimos todo el mundo o sea es como en cuanto vimos que la plaza se había desalojado por la fuerza injustamente vaya que fuimos y ahí ya no nos fuimos vale entonces llegáis ahí ¿cuánta gente vayáis al principio más o menos en estas primeras semanas? vamos es que se desaloja se va en una noche se desaloja y al día siguiente es las imágenes llenas ¿no? con ese silencio de toda la plaza él no nos representa no sé es que ya es la explosión de las grandes imágenes que se ven de la plaza los primeros días cuando todavía no estaba montada la estructura de las comisiones toda la estructura de acampada que se montó claro es que me interesa mucho la visión de aquí joder y sobre todo ante alguien que de ahí sacaron algo porque yo estaba en Barcelona cuando empezó el 15M está en la comisión audiovisual porque estudiaba cine entonces estamos grabando todo lo que pasaba por ahí mucho poder había ahí en esas comisiones de comunicación y audiovisuales pero mira hay una cosa que tengo que decir que yo flipaba porque había comisiones entonces estaba la asamblea y luego estaba la preasamblea entonces las comisiones iban saliendo como champiñones entonces de repente estabas hablando y alguien decía en la preasamblea bueno y qué pensamos de tal y de repente la preasamblea que antes eran 15 personas de repente eran 40 personas y estaba el que tomaba el acta y decía pero de qué comisión eres decía la comisión de cerámica y yo hostia comisión de cerámica venga a ver por eso te decía que fue una explosión muy creativa también porque de repente era como estar creando una especie de comunidad en la que pues sí había comisión de psicólogos y psicólogas que era como ocuparse de los cuidados o comisión de cuidados depende de cómo se llamase para garantizar los cuidados porque éramos muchos muchas para que no hubiese faltas de respeto yo me acuerdo de la comisión de política a corto plazo y a largo plazo entonces en la de corto plazo se supone que tenían que estar los más posibilistas los que no los que tenían que pensar sobre las urgencias del hoy pero eso era como para también era como bueno los que no son de verdad políticos porque las personas que piensan políticamente de verdad están en la estrategia en el largo plazo y lo digo riéndome con todos los respetos porque creo que ha sido un ejercicio o sea que no me quiero reír de nadie y que yo participé de eso o sea que ya me río yo sí que me río lo digo porque bueno porque me gusta recordarlo sacándole la parte más bonita y más emotiva y me parece que lo fue fue una explosión de creatividad de gente diciendo esto es lo que yo sé esto es lo que yo puedo aportar y aquí lo pongo a lo común también de gestión de conflictos nos dimos cuenta de que era muy difícil gestionar asambleas multitudinarias entonces se iban generando dinámicas entonces era legítimo bloquear o no porque claro si uno solo bloqueaba ya se paraba o sea que bueno que fueron debates de pues yo creo que profundamente democráticos y que de ese de ese impulso todavía se siente aunque aunque no esté en ese momento de explosión ese impulso es el que está justificando el tipo de debates y de procesos que estamos teniendo ahora pero dentro de eso claro en nuestro caso esto pasó en Barcelona al final pues básicamente llegó la poli que esto fue muy gracioso hicieron un cabello de Troya porque nos dijeron que tenían que limpiar la plaza entonces entraron camiones de basura y dentro de los camiones de basura había Mossos entonces empezaron a pegar hostias para afuera entonces ya está y nosotros creamos un audiovisual que teníamos las cámaras guardadas en una cosa que nos habían dado así como de obra lo cerraron tiraron las cámaras a la basura fue una barbaridad fue muy loco pero me interesa ver nacer de un movimiento social un partido político que ese es el primer caldo de cultivo o sea ¿dónde ves tú el primer brote de Podemos en el 15M? ¿cómo empieza a pasar? o sea yo creo que cuando estábamos en las asambleas no pensábamos en que eso tuviese si tenía o no una traducción partidista o en la política institucional creo que lo que ahí hubo fue una expresión de voluntad de poder por eso digo que es una explosión democrática o sea ahí hubo millones de personas que dijeron tenemos derecho a decidir sobre cosas sobre las que ahora no estamos decidiendo y tenemos derecho a participar directamente de ello y a que forme parte de los debates públicos porque nos va la vida en ello y porque no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros haciendo digamos una crítica al bipartidismo ¿no? ¿por qué luego eso se puede traducir también en una expresión de política institucional? yo creo que nadie lo esperaba ni siquiera los partidos del bipartidismo acuérdate de aquellas palabras creo recordar de María Dolores de Cospedal diciendo si tan importante es lo que decís preséntalos a las elecciones como queriendo decir la única expresión de democracia es la política institucional ¿no? no es democracia y no es poder una asamblea un movimiento social un movimiento popular presentaos a las elecciones yo creo que ni ellos mismos esperaban que eso pudiese tener una traducción electoral y de hecho pasa una cosa que es que justo después del 15M hay elecciones generales y las pierde Zapatero y las gana Rajoy es la victoria de Rajoy la primera legislatura de Rajoy porque se castiga duramente bueno el 135 y digamos lo que se entiende como una traición ¿no? que el partido socialista no debería haber hecho pero ahí estaba el germen o sea yo creo que el germen visto desde ahora no esto no es un análisis que yo hice en ese momento de hecho yo no estoy en los inicios yo no conocía a Pablo ni estoy en los entornos universitarios y militantes en los que Pablo estaba cuando se embarcan en el proceso de formación de Podemos yo estaba ya militaba en la PA ya mi militancia era en la PA pero la gente que más cerca está de Pablo en el momento de montar Podemos son más izquierda anticapitalista y tal y yo digamos que les conocía y nos encontrábamos en cosas pero que no formaba parte de esa organización y no estaba ahí y yo creo que visto desde ahora lo que la chispa que tú te refieres el punto ese que establece la conexión es es el sí se puede es la es la convicción profunda de que nos están vendiendo una moto cada vez que nos dicen que no se puede hacer una cosa que no se puede hacer un impuesto a las grandes fortunas que no se puede acabar con la desigualdad que no se puede que no se puede no no sí se puede y de qué depende que se pueda de que la gente decidamos que se puede y nos organicemos para para transformar claro de hecho joder pues de ahí nace el nombre de Podemos que yo a ver yo soy muy a mí las palabras me flipan ¿vale? entonces porque detrás de las palabras yo creo que es muy importante hay un mensaje que se dice mucho desde el feminismo es que el lenguaje crea realidad ¿no? y que eso es así total y yo estoy muy de acuerdo con esto cuando hablamos de Podemos es como de el poder está implícito en esa palabra poder y democracia claro todo esto está exactamente Podemos conjunto ¿no? entonces esto está hablando ahora de voluntad de poder que es lo que decías antes entonces ¿cómo definirías el poder con lo que has visto en tu vida ahora mismo? ¿cuál sería la definición de poder que tienes ahora mismo? el poder es la capacidad de decidir cosas el poder es la capacidad de decidir para mí eso es la definición de poder quien tiene poder es quien decide para mí la digamos ¿por qué yo tengo voluntad de poder? yo quiero poder para decidir transformar y acabar con determinadas injusticias que me parece que son injustas y que generan sufrimiento dolor y que vamos que no hay derecho a que el mundo sea así de injusto y que las cosas pueden ser de otra manera pero creo que poder es la capacidad de decidir y quien tiene poder decide decide si las cosas están como se quedan como están si las cosas van para atrás o si las cosas van para adelante y dentro de ese poder para porque uno de los mayores manuales de cómo conseguir el poder es el príncipe de Maquiavelo que tú puedes estar exento y decir bueno a mí estas cosas no me interesan tal igual pero lo que tiene es que si aplicas eso es muy fácil que llegues al poder si lo aplicas metódicamente y si no lo haces es fácil que alguien que aplique eso llegue al poder en tu lugar o te lo quite pero básicamente lo que veo es que si estamos hablando de estructuras que están construidas durante muchísimos años casi basadas en este modelo que es en la política institucional viene mucho de ahí de cuáles son los contactos las diferentes llaves que tienes para controlar qué parte del poder las influencias como todo esto cuando quieres entrar a cambiar eso no tienes que de alguna manera aprender el juego para poder jugarlo antes de cambiarlo con esta última parte estoy completamente de acuerdo claro que parte de los aprendizajes fundamentales es entender cómo funciona la vaina claro el príncipe no es un no sé como un manual de instrucciones que si sigues a rajatabla consigues el éxito asegurado si eso fuese tan fácil si la política y el poder no tienes que tener la capacidad de hacerlo yo creo que vamos ya viviríamos no sé en una sociedad con cero injusticias pero hay muchos elementos de ese manual que puedes no tener o carecer yo creo que más que un manual es un conjunto de aprendizajes y de herramientas que se le pretenden dar a una persona que va a tener que ejercer el poder y evidentemente es una lectura indispensable no pero no te lo digo por rectificar sino porque creo que no es lo mismo para la gente que nos esté escuchando que diga te dice básicamente lo que hacer si quieres llegar a ser presidente del gobierno yo lo planteo absolutamente mal pero sí pues es verdad te va planteando algunos elementos de reflexión de cómo suelen funcionar las dinámicas de poder y las estructuras y las estructuras de poder y evidentemente parte de lo que de lo que es enormemente complejo es esa tensión constante entre conocer y aprender cómo funcionan las cosas porque tienes que tienes que entender esas reglas del juego y muchas veces jugar en ellas y también cómo ir moviendo esas reglas cómo ir sobre todo cuestionando los límites por ejemplo una de las cosas que al principio más llamaba la atención de los diputados y las diputadas de Podemos era nuestra nuestra mera presencia uno porque tenía rastas otro porque no vestía con chaquetas sino con yo que sé con una sudadera otro que tiene coleta otro que tiene coleta llevábamos yo que sé pues los trajes no eran hechos a medida llevábamos camisetas reivindicativas siempre visto ahora parece hasta superficial como bueno eso es solo simbólico no es cambio de poder real la estética es parte de la política pero lo que ahí se estaba mostrando a través de ese simbolismo es que gente que hasta ahora no estaba representada estaba representada en la política y entonces ahí es bueno por una parte tú entiendes cuáles son las reglas del juego en este caso en la vestimenta pues hay que ir vestido de una determinada manera los hombres con traje, corbata, camisa los zapatos adecuados no sé qué y hasta qué punto tú puedes ir moviendo eso y normalizando otra forma de hacer las cosas y ganándote la legitimidad puedo ser igual de diputada tengo el mismo derecho a ser diputada y puedo ejercer igual mis funciones si no voy vestida como hasta ahora se ha entendido ha habido momentos en el congreso en los que el código de vestimenta era muy estricto y los presidentes varios presidentes no te voy a decir quién porque no lo recuerdo exactamente y no quiero patinar pero digamos que se preocupaban mucho de que el código fuese así y fíjate que voy a decir como a enmendarme a mí misma hay ciertos elementos del protocolo que yo he aprendido que son muy importantes porque te igualan en base a la posición que tienes es decir sobre todo me refiero al protocolo cuando se ejerce con los que tienen más poder que tú porque si alguien osa no tratarte como tan ministro o como tan diputado porque no vistes igual o porque no eres de los de siempre o porque quieres hacer otras cosas que a ellos no les gustan el protocolo te obliga a seguir una norma es decir tú no puedes sentarte sentar al ministro que te gusta en primera fila y al que no te gusta en la última no no hay un protocolo o sea que ciertos elementos del protocolo cuando no se aplican del que tiene poder al que tiene menos o sea del ministro digamos al ciudadano sino de los que tienes poder a los que tienen más poder que tú porque en España hay muchas personas que tienen más poder que un ministro o que un diputado una diputada creo que es útil pero la cuestión ves pues está en eso cuando cuando y por ejemplo esto sería usar una regla del juego el protocolo para subvertir una dinámica es decir para conseguir que respeten a quien nunca han querido respetar por tanto sí esa es una tensión en la que te puedes perder y puedes cometer errores y puedes acertar que es como por una parte jugar a las reglas del juego y por otra cambiar algunas reglas del juego es que ahí veo una línea tan difícil de navegar porque cuando estás yo hago paralelismos con pelis que es lo que más entiendo pero veo un poco una mezcla entre juego de tronos y una mezcla entre venom es una peli de marvel básicamente en venom básicamente es como un tío le cae un bicho del espacio que es una especie de tinta negra que se le mete en el cuerpo y que le hace hacer cosas increíbles como puede pero bien o mal o las dos cosas el bicho es malo pero el tío es muero entonces él es la parte moral que intenta que el bicho solamente haga cosas para el bien pero el bicho también tiene sus tú sabes que acabo de descubrir en este momento a quien se refieren mis hijos porque hablan de venom es interesante yo creo que está bien yo creo que viendo venom hay una parte de política que se puede entender que para mí es esto es el ente político y el yo político una vez que se institucionaliza que es hay un poder que viene dado por unas instituciones que tienen una forma muy concreta de ejecutar ese poder que tú tienes que acceder a él para poder generar los cambios que sean pero que a la vez ese ente va accediendo a ti y a quien tú eres y es inevitable y entonces tus prioridades y tu forma de ver el mundo también van cambiando y también va apareciendo el concepto de carrera política entonces desde luego que tú puedes hacer las cosas porque tienes unas ideas que quieres alcanzar pero tienes que alcanzarlas también en base a cuál es tu momento tu trayectoria y tu meta entonces como que eso me parece que puede generar pequeñas diotrías que te van alejando un poco del objetivo aunque lo sigas teniendo presente y que te hacen tener que de alguna manera pensar en cómo tú sobrevives en ese entorno y no sé cuánto eso crees que se puede luchar contra eso y que se puede modificar mira lo que estás diciendo ahora para mí es el principal problema al que se ha enfrentado no podemos como partido o como herramienta política sino como proceso político estos años es el principal problema porque efectivamente tienes razón cuando el primer día que tú vas al congreso dices bueno a mí esto todo no me cambia pero claro de repente empieza a ser una dinámica se convierte en el sitio al que vas todos los días por la mañana y si te lo tomas más o menos en serio hechas seguro yo estoy con la tercera ya ya está que pase lo que tenga que pasar o sea que se convierten en el espacio en el que estás currando permanentemente entonces empiezas a conocer a otra gente allí a salir por unos mismos sitios a hablar con los periodistas que siguen esa actualidad hay un sistema de incentivos clarísimo es decir como aceptar los límites tiene premio en lo que se cuenta de ti en lo bien que se habla de ti en lo gran brillante estratega que eres y no querer asumir los límites no tiene premio tiene castigo entonces las fotos que tú me has dicho una cosa que no es la primera vez que alguien me dice pero te agradezco que la hayas dicho con el micro abierto que es lo primero que me ha sorprendido de ti es que me encuentro una persona normal que me dice hola que tal como estás me sonríe tus intervenciones son una persona enfadada y sin embargo yo soy muy consciente de que la imagen que tengo que proyecto no tiene mucho que ver con o sea nadie mucha gente no diría de mí oye es una tía graciosísima divertidísima con la que puedes tener una conversación agradable fuera del ámbito social quizás no porque no hay esa visión eso por eso te digo o sea si lo digo porque claro claro no querer aceptar los límites tiene tiene castigo entonces efectivamente como como mantener todo el rato esa digamos esa tensión y que no se convierta en una cooptación por parte del poder de quien venía a transformarlo que creo que ha pasado creo que es algo que ha pasado en estos 10 años para mí tiene que ver mucho con 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 lo contrario de lo que intentan que es no estar nunca sola y ahí hago una defensa cerrada cerrada de las herramientas colectivas me llámese partido movimiento partido y movimiento herramienta política o sea tú tienes que hacer política con otra gente y hablar habitualmente con esa gente contrario a lo que se dice de Podemos de es una organización cerrada no dan debates todos es no sé como es imposición como a mí lo que me ha salvado es la gente con la que hago política en el día a día mi equipo del ministerio el equipo de Ione como secretaria general de Podemos la dirección de Podemos la militancia de Podemos que los principales debates al final tú sepas que la militancia va a tener que votarlo eso es un seguro democrático porque al final es como ojo como estoy yo analizando las cosas porque al final siempre tengo que tener un sostén colectivo de lo que estoy haciendo y si a mí se me va porque durante 15 días me llevan diciendo que bien lo haces oye Irene tú muy bien Pablo ya desgastado Pablo mal fatal es que se le ve muy enfadado sin embargo tú aportas una frescura y que alguien te diga bum bum te das cuenta de que lo mismo no te lo están diciendo muy honestamente o que a lo mejor es verdad tú estás en un muy buen momento y a Pablo las últimas intervenciones se le ha visto más enfadado pero que os están tratando de enfrentar o hay una estrategia externa con Pablo o con o sea que el sostén colectivo o bueno en el ministerio en todo este tiempo muchas veces cuando una dice chicas o sea hoy qué día o sea es como no veo nada posible o sea como por dónde tiramos y que otra diga vamos a tomarnos un vino o vete a casa a descansar yo me voy a ocupar de hacer tu parte del trabajo y mañana seguimos o convoco reunión de urgencia ¿qué necesitas? ¿estás agobiada porque mañana hay una entrevista y tenemos que pensar bien cómo intentar explicar mejor esto que tú ves tan claro pero que claramente no nos estamos sabiendo explicar vamos a convocar de urgencia una reunión y se viene todo el mundo aquí da igual lo que todo el mundo esté haciendo entienden que es un momento importante que necesitas a la otra persona y nos echamos unas risas y es como y destensas y alguien te dice joder anda que no habrá días peores que este como peor sería morirse como el meme este pues eso o sea como yo qué sé que te digan un par de chistes o un par de comentarios de paquitas alas y tiras esa es la garantía para que no pase lo que tú dices de Venom pero aparte hay otra parte también que es la imagen pública es convertirte en una persona que está en la televisión todo el día convertirte en alguien que aunque cuidado que se va a salir no, no se sale está ahí a punto o sea también que aunque tú tengas una una visión es que esto joder se me mezclan muchas cosas aquí vale me estaba hablando antes con una colega antes de venir aquí que estaba hablando de que debemos hacer la entrevista y ella me decía que le preguntarías algo porque ella ha votado a Podemos al principio y ahora no y digo hostia qué pasa y ella me decía que ella consideraba que al principio el discurso era más pluralista y asambleario y que ahora se convirtió en algo más personalista y que diferentes personas se convierten en los tótems de diferentes ideas entonces es más fácil atacar porque si te atacan a ti personalmente se desmonta todo el discurso que tú estés diciendo porque van a por ti más que a por el discurso y que eso hay un riesgo que se ha cometido a través de los y entonces ella lo achaca a eso al concepto de los egos y de la gestión del ego de cada persona y de cuando está por encima yo el ego mi persona y cómo yo soy visto a cómo es visto lo que yo estoy defendiendo o la idea entonces cómo se convive con esa movida o sea a ver yo parto de la base de que en la política la mayoría de personas tenemos ego como en otros muchos ámbitos o sea que que sí es una característica que compartimos yo creo en algunos casos más en otros menos hay excepciones pero yo creo que para dedicarte a una tarea que no sé que requiere exposición pública que requiere un compromiso vital personal muy fuerte mucha gente vamos no sé es que dime un político o política importante que no tenga yo creo que es una característica común dicho esto también creo que lo que tiene que ver con lo colectivo y el asambleario no aunque tú lo digas no genera titulares yo me he hartado de decir yo no soy yo esto es un equipo a ver que y lo he dicho en los momentos buenos en plan de esta ley no es el resultado de mi trabajo sino del equipo del ministerio y más allá del que han hecho los colectivos patatín patatán y eso nunca sale en la tele ni sale en una noticia al revés tampoco cuando yo trataba de decir oiga quizá la ley solo sí es sí no la he redactado yo levantándome una mañana y tomándome una birra antes lo mismo es una cosa que han redactado las personas que más saben en España de libertad sexual y de violencias sexuales o al menos algunas de las personas que más saben lo mismo ha pasado por varios ministerios por varios cientos de funcionarios por el Consejo General del Poder Judicial por el Consejo de Estado por el Congreso por el Senado lo mismo lo mismo y la ley era la ley Montero quiero decir que en el digamos parte de la dinámica de la que hablábamos antes de cómo funcionan las cosas y que tú puedes intentar subvertir pero quizá sea más difícil es explicar que las cosas no las haces nunca solas que las cosas salen en equipo para mí eso yo me he hartado de decirlo pero soy consciente que no recuerdo un solo titular que alguien me haya hecho por decir Irene Montero la política no se hace sola siempre en equipo no es verdad entonces cuesta más transmitirlo porque los debates van sobre otras cosas de las que hablas que si se convierten en titular o si se convierten en tema de conversación lo más también creo que esta parte viene de la parte del ego y la personalización cuando algo que nace de forma conjunta se empieza a resquebrajar cuando los telediarios se convierten en una telenovela en la que la gente se tira mierdas a la cara con una cámara de telediario delante cuando empieza a haber esta cuestión que joder que no es y además no quiero achacar lo que es únicamente de Podemos porque lo estamos viendo con Vox también las pilas internas que tienen entre la parte más yunque y la parte más liberal como que es algo que cuando aparece una idea muy concreta o que se va fuera del bipartidismo y se va un poco a los márgenes del bipartidismo incluso dentro del propio bipartidismo puede pasar pasa este efecto de los Monty Python ¿has visto la vida de Brian? Sí, claro El Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular que es en plan de, o sea por pequeñas diferencias en el discurso se convierten grandes peleas y grandes separaciones que muchas veces yo desde mi ignorancia absoluta quizás lo atribuyo al narcisismo de salvemos el mundo pero como yo quiero Vale, varias cosas ahí bueno, lo primero obviamente la forma en la que nosotros hemos afrontado nosotros lo digo en el sentido más amplio en Podemos y en todo lo que ha representado este proceso político la forma en la que hemos afrontado las diferencias internas ha sido una debilidad clarísima de nosotros y nosotras y también ha sido como toda debilidad el adversario lo aprovecha infinitamente nosotras lo tendríamos que haber hecho de otra manera porque además era muy difícil explicar que son diferencias digamos como diferencias de criterio o debates sanos porque no estaba siendo sano esa es la realidad pero también nuestro adversario lo ha trabajado intensamente por fijarlo o sea cuando Paje sale diciendo a mí esto de la amnistía me parece inconstitucional yo esto no lo avalo son legítimas diferencias entre compañeros de un mismo partido cuando en Podemos había un problema era enésima ruptura se hunde Podemos o sea Podemos se ha hundido y se ha muerto y lo han matado y se ha vuelto a morir y sigue muerto pero hace cosas y no como muerto sube el salario mínimo muerto repite no sé qué medida muerto consigue o sea nos han matado muchas veces con esto no excluyo o no excuso nuestra parte de responsabilidad ha sido un elemento que nosotras no hemos sabido hacer mejor y que además el adversario ha aprovechado pero sí creo que hay una cosa que al menos a mí me gustaría que la gente que nos escuche pues se plantee a lo mejor me dicen no me convences hacer política no es solo que propuestas pones en un papel esa es la parte más fácil de la política o sea decir yo cuando gobierne voy a crear una empresa pública de energía voy a hacer una ley trans por ejemplo la ley trans iba en el programa electoral del PSOE y lo firmaron en el acuerdo de gobierno hacer política no es solo qué ideología tienes muchas veces nos preguntáis pero qué diferencias ideológicas hay la política no es solo qué ideología tienes o cómo traduces esa ideología en propuestas a veces los programas electorales se parecen infinitamente pero política es sobre todo hacer lo que dices que vas a hacer y en eso honestamente sí que creo que Podemos es diferente y que muchos de los problemas internos que hemos tenido han tenido que ver con eso con que efectivamente hacer lo que dices que vas a hacer tiene un coste político y hay quien cuando ha visto las orejas al lobo porque no es lo mismo saberlo lo que pasó en Chile lo que pasó en no sé qué lo que le pasa a la gente que transforma lo que le pasó a Rosa Parks es que es tremendo o sea es como a todo el mundo le parece bien Rosa Parks pero Rosa Parks incumplió leyes se las saltó y una de sus fotos más conocidas es encarcelada entonces cuando a alguien le dices oye pero te parece bien incumplir una ley para garantizar un derecho si lo hizo Rosa Parks o sea cuando ya ha pasado nos parece bien pero hacerlo ahora es indignante es intolerable es una falta bueno lo estoy exagerando para que para intentar expresar el argumento de que no es lo mismo saber que una cosa va a pasar que vivirla y sí creo que hay mucha gente que no ha estado dispuesta a pasar por lo que había que pasar o por lo que nos estaban haciendo pasar por transformar las cosas y que ha decidido tomar otros caminos que implican no pagar coste político o pagar un mucho menor coste político porque en este caso el otro día vi a Pablo Fernández vuestro portavoz hablando diciendo muy claramente que Sánchez y Joana Díaz han echado a Podemos del gobierno esto tú lo ves de esta manera sí claro claro que lo veo de esta manera ¿me podrías explicar por qué? creo y trato de entenderlo también aunque lógicamente no esté de acuerdo yo creo que en España durante muchos años ha existido un bipartidismo absoluto quienes tomaban las decisiones y quienes podían gobernar eran el PSOE o el PP y de hecho desde el 2015 hasta el 2019 el objetivo es que Podemos no gobierne había mayoría en 2015 y nos decían que no y mientras Podemos decía que había mayoría pero el PSOE decía que no tú fueses al medio de comunicación que fueses te decían no dan los números señora Montero no dan los números cuando joder hacías los números y daban si el PSOE quería eso llevó al PSOE a apoyar primero un gobierno de Rajoy la segunda legislatura de Rajoy es esa después hicimos una moción de censura para demostrar que los números daban y nos volvieron a decir que no daban y el PSOE votó en contra de la moción de censura permitió que Rajoy siguiese gobernando y un año después Sánchez presenta una moción de censura y con los mismos números se convierte en presidente en la lógica del bipartidismo la gente que piensa como nosotros no tiene legitimidad para gobernar gobernar solo pueden ellos era un espacio al que no querían que entrásemos porque gobernar tiene más poder que estar solo en el parlamento como hemos demostrado cuando hemos accedido a las posiciones aunque incluso son gobernando en minoría primero le dan el gobierno a Rajoy después de una repetición electoral se repiten dos veces las elecciones le dan el gobierno a Rajoy y luego se vuelven a repetir dos veces las elecciones y vetan a Pablo y Pedro Sánchez dice que no podría dormir tranquilo por las noches y entre en el 2019 entre la primera y la segunda elección la primera hay dos candidaturas de izquierdas el PSOE y Unidas Podemos y la tercera hay tres se presenta en Rejón que iba a sacar 16 o 20 escaños y porque Podemos por supuesto ya estaba muerto matado y resulta que después de la repetición electoral hay que hacer gobierno o ir a una repetición electoral infinita o sea cuatro elecciones generales en España para que se acepte que hay que hacer un gobierno de coalición cuatro elecciones y creo que el Partido Socialista nunca ha aceptado lo que porque nunca nunca lo ha tenido que poner en práctica porque siempre le han salido bien las alternativas nunca ha aceptado una relación de respeto mutuo y de negociación en base a la fuerza que te dan los votos de los ciudadanos el PSOE quiere tener a su lado idealmente nada quiere que haya agentes de izquierdas que no tengan una opción electoral y que al final todo el mundo votemos al PSOE pero si existe esa opción quiere que sea una opción que no cuestione sus límites que si el PSOE dice ahora no toca aprobar la ley trans vale pues ahora no toca ahora no toca subir el impuesto de hecho es una dinámica que si te das cuenta se repite en multitud de ocasiones nosotros en 2015 hay números para un gobierno de coalición no por dios bolivarianos comunistas lo que quieren son sillones cuatro años después con los mismos números hay gobierno de coalición y en el momento en el que PSOE dice que si al gobierno de coalición todas las tertulias dicen es evidente daban los números de toda la vida la amnistía es inconstitucional oye todo el mundo nosotros podemos decir no hay que judicializar el conflicto derecho a decidir acuérdate las hostias que nos llovieron en 2017 si el PSOE dice que la amnistía es inconstitucional es inconstitucional hay muchísimos juristas que dicen que es inconstitucional de repente es constitucional ¿quién ha dicho alguna vez que sea inconstitucional la amnistía? sea constitucional siempre impuesto a las grandes fortunas lo presenta Podemos no se puede Europa no deja es imposible no se puede lo llevamos al parlamento y el PSOE votó en contra no se puede es una medida bolivariana queréis convertir España en Venezuela esto va a hacer que las empresas se vayan del país convencemos al PSOE dentro del gobierno ya de que hay que hacer un impuesto a las grandes fortunas y de repente es una medida estrella ¿pero cómo es este convencimiento? ¿de qué depende? que pasen de luz roja a luz verde porque si es tan tan continuado habrás visto cuál es el patrón depende de lo que dependa en el ámbito de la política institucional yo creo que España lo que está votando una y otra vez es que los límites de lo posible no los decide por la izquierda el Partido Socialista que existimos otras personas que podemos pensar diferente y que con la fuerza que nos dan los votos sabiendo que el PSOE tiene más votos que podemos podemos negociar pero tiene que ser una relación de respeto ¿no? respetar y hacerte respetar ¿no? y en la que negociamos negociamos y a veces tú tendrás que ceder más y otras veces cederán más los otros y a veces el grande también tiene que ceder más que el pequeño precisamente porque es el grande entonces esa dinámica el PSOE nunca la ha aceptado ha preferido decir bueno si estos votos existen vamos a intentar que quien representa esos votos acepte mis límites y entonces castigo a quien no acepta los límites premio a quien sí y luego evidentemente también hay una dinámica de poder mediático si en las tertulias cuando el PSOE dice que la amnistía es inconstitucional mucha gente ¿no? que tertulianos que se podrían identificar más o menos con las posiciones del PSOE repiten una y otra vez es inconstitucional y esas mismas personas cuando el PSOE decide hacer una amnistía dicen que siempre ha sido constitucional y que siempre dijeron que era constitucional pues quizá lo que también está pasando y no pasa nada por reconocerlo es que las personas aparte de tertulianas o de periodistas son ciudadanas que tienen ideología ¿no? y que tienen derecho a expresar su opinión a mí me gustaría que fuese un poco más honesto ¿no? y que entonces también haya gente en las tertulias que piensa como piensan las gentes de Podemos y que no tenga un coste tan alto defender a Podemos y que bueno y que digan oye yo básicamente pues yo defiendo o sea yo soy del PSOE pues muy bien no pero yo que sé criticar a un medio cuando defiende las mismas posiciones que Podemos y no darse cuenta de que en España todo el poder mediático está haciendo política descaradamente muchas veces pues yo creo que es un poco hipócrita porque la realidad es esa y que es una realidad con la que tenemos que contar que los poderes mediáticos tienen mucho más poder que un diputado y muchas veces más que un ministro porque deciden de lo que se habla y en qué término se habla he visto mucho hablar a Pablo Iglesias últimamente del respeto el concepto del respeto viniendo de sumar ¿ha habido una pérdida de respeto desde tu punto de vista? te lo decía antes hablando de la relación política sí o sea creo que hay una incapacidad por parte de quienes mandan y particularmente del partido socialista de aceptar que existimos que no aceptamos los límites que ellos quieren marcar pero que tenemos por tanto que establecer una relación de negociación y de respeto mutuo respeto significa sé que existes te reconozco tu legitimidad porque además te la dan los votos tú haces lo mismo conmigo y entonces negociamos y yo sé que tú tienes una posición de más fuerza porque te vota más gente que a mí hablaba de sumar del respeto desde sumar sí lo que pasa es que o de sumar como un objeto del PSOE a través del cual se opera yo creo que los hechos hablan más que cualquier opinión que podamos tener y este es un gobierno en el que solo manda Sánchez y las decisiones que se están tomando pues respecto a echarnos del gobierno o no respecto a decir este feminismo ha ido demasiado lejos incomoda a mis amigos de 40 y 50 y luego decir no no han hecho un muy buen trabajo en igualdad esas son decisiones que está tomando el partido socialista y por eso sí me parece que es mejor contestarlo junto peso y sumar llevo tres veces que tengo que ir al baño porque si no voy a explotar pero continuamos ahora damos un segundito entonces aquí es que se me hablen varias cosas que lo que estás contando se me hablen varios frentes y uno que me viene a hablar uno que me viene mucho a la cabeza es de la importancia que tienen los medios de comunicación en ese desarrollo político es ¿qué papel crees que ha tenido la sexta en el desarrollo de Podemos en el inicio y en la actualidad? A ver yo creo que en el momento en el que Pablo porque no sale Podemos lo que sale en la tele es Pablo al principio que era un profe de universidad que empieza como a decir cosas que hasta ahora no se decían en la tele como mucho podía salir gente en la tele pues yo que sé representantes de un movimiento social o tal que lo dijeran pero de repente ten en cuenta que era un momento en el que bueno se hablaba de política todo el día y de temas que era la primera vez o hacía mucho que no aparecían como centrales los desahucios los recortes la crisis los servicios públicos entonces empieza a salir un Pablo que yo creo que da mucha audiencia y precisamente por eso tiene la oportunidad de cada vez salir en más medios y yo creo que ahí a nadie le preocupa que hubiese alguien que decía lo que en ese momento tantísima gente estaba pensando y que no tenía precisamente ninguna traducción en lo que de verdad importa por decirlo así o sea como que sí vale podía ser una voz que dijese algo que subía las audiencias que daba gusto verle debatir con otras personas y callar bocas donde nadie se atrevía a callar y dar argumentos que nadie daba era como una forma de debate y de estar en las tertulias que conectaba mucho yo creo con el sentir de mucha gente en ese tiempo y nadie le veía como una amenaza porque al fin y al cabo no era de ningún partido no era simplemente un profe universitario cuando él decide dar el paso de organizarse con otras personas y crear un partido una herramienta como podemos yo creo que ahí las cosas empiezan a tambalear y es como bueno a ver qué pasa a ver si lo consigue porque todo el mundo que estalla en ese tomate digamos sabe lo difícil que es entonces dice bueno pues vamos a ver qué pasa y entonces bueno pues podemos se crea el resultado en las elecciones europeas es espectacular sobre todo en relación a lo que se esperaba o a lo que había pasado antes es como una traducción de esa ruptura social que se había producido en también la institución el quiebre del sistema del bipartidismo el quiebre del sistema de partidos y a partir de ahí yo creo que empiezan las incomodidades aunque se traduzcan en tiempo después es decir yo creo que las incomodidades empiezan en el momento en el que se ve que realmente podemos puede ser una herramienta política que con la fuerza suficiente que le dé la gente puede transformar cosas puede cambiar cosas y ahí empiezan las preocupaciones y a partir de ese momento si te acuerdas y revisas cuáles son los momentos en los que esto sale empiezan los escándalos al principio fueron a por todos luego con algunos han seguido y con otros no es curioso ver eso al principio dispararon a Rejón con la beca disparaban a Monedero disparaban a Pablo a los que veían como caras más visibles disparaban a Vescansa justo en el momento clave de unas elecciones o de una formación de gobierno siempre cuando Podemos podía tener un buen resultado electoral o podía formar gobierno siempre aparecían informaciones de corrupción dinero de Venezuela procesos judiciales que se abrían Pablo es como los demás siempre pasaba eso y cuando sufres ese disparo es un aviso a navegantes es como ¿quieres seguir recibiendo disparos? o ¿prefieres ir aceptando un poquito los límites? o ¿prefieres seguir este camino en el que vas a poder transformar cosas pero no te vamos a dejar de disparar hasta que acabemos contigo? o porque además eso es disciplinador para todos los demás mira lo que le han hecho a este yo no me meto a eso o quiere ser algo que el sistema siempre ha tolerado que es que hubiese gente más de izquierdas que el PSOE pero que al final cuando llegaba la hora de la hora dijese no, no pero hay que votar al PSOE porque es la única alternativa entonces empiezan los momentos en los que ya no se nos invita a participar en los medios sino que se habla de lo que hacemos casi siempre mal pero no se deja que nuestra voz esté incluso cosas que para mí eso sí que marca una diferencia que es como yo acepto que cualquier periodista tiene su opinión y su opción política y me parece sano que nos lo cuenten porque yo creo que la gente tiene derecho a saber cómo pensamos y cómo piensan las personas que están influyendo tanto en los temas de los que hablábamos en cómo pensamos pero se pasó a otras estrategias hemos escuchado audios en los que básicamente Ferreras decía sé que esto es mentira es muy burdo pero voy a darlo voy a dar una noticia falsa no sé qué es eso en periodismo dar una noticia falsa sabiendas de que es falsa pero voy a ir con ello joder no sé no sé si lo dijo literalmente así pero vamos que es así entonces eso ya es otra cosa que no es las reglas del juego eso es contra Podemos todo vale o como cuando explicaba en esas reuniones que los golpes que más le dolían a Podemos los que más Podemos sentía porque convencían más eran los que les daba los que se daban desde la sexta porque como se supone que era una televisión de izquierdas si se golpeaba desde la izquierda Podemos eso hacía más daño que que te golpee un medio de derechas entonces ¿por qué ha ocurrido eso? que yo sí creo que ha sido determinante para entender lo que bueno lo que le pasa a Podemos en estos años pues yo creo que por lo que te decía porque porque yo creo que hay la gente que toma decisiones en este país no quiere que que haya una fuerza política que está dispuesta a asumir el coste que ellos mismos nos quieren imponer por transformar las cosas no todas ni al ritmo que querríamos pero por transformar y sobre todo que no estamos dispuestas a asumir que democracia en España significa que la derecha hace siempre lo que le da la gana y que por la izquierda lo máximo a donde se puede llegar es hasta donde el PSOE quiera en cada momento yo respeto mucho al Partido Socialista pero espero ese mismo respeto entonces tú tienes un límite yo tengo otro tú tienes tantos votos yo tantos que son menos y con esa relación negociamos desde el respeto y aquí además por cambiar un poco el tercio pero siguiendo en esta línea es que parte de las políticas que se han hecho y de la identidad que ha ido adquiriendo Podemos es de la voz social o la voz de un movimiento que no tenía antes visibilidad política entonces cuando nace nace de un movimiento social como es el 15M y luego la parte en la que más involucra estás tú es de adquirir otro movimiento social en la ideología que es el feminismo e institucionalizarlo y llevarlo entonces mi pregunta sería ¿cuáles son los riesgos de adaptar a una agenda política y a una presencia política los movimientos sociales para que no se conviertan en una herramienta sino que sea la política la que está trabajando para el movimiento y no el movimiento que trabaja para la política? O sea la relación de movimiento y partido o movimiento e institución siempre es tensa y yo creo que debe ser así porque son dos espacios de poder que no siguen las mismas lógicas y en esa medida no tienen los mismos ritmos no tienen las mismas exigencias no tienen las mismas dinámicas y es normal que haya tensión lo que yo creo es que precisamente en Europa lo decimos hola pero por ejemplo las compañeras latinoamericanas nos dicen que eso es un poco eurocéntrico y yo creo que tienen razón pero bueno esta gran presencia del feminismo desde el año 2018 esa gran huelga feminista del 18 yo creo que una de las reflexiones más profundas de este feminismo o del feminismo ahora del feminismo en este proceso porque hay muchas compañeras que lo vienen haciendo de antes tiene que ver con el poder con que el feminismo es una posición política de cómo puede ser la vida para que sea mejor más justa más feliz para todas todos y todes entonces si es esto para conseguir los objetivos del feminismo tenemos que estar en los espacios de poder tenemos que ejercer poder y el poder se ejerce desde muchos sitios y las feministas yo creo que en esta ola la conciencia es hay que estar en todos los sitios donde se deciden cosas en los medios de comunicación tiene que haber feministas en los partidos tiene que haber feministas en los gobiernos tiene que haber feministas en los parlamentos en la justicia ¿sabes? en la cultura en todos los espacios tiene que haber feministas allá donde se decide algo donde se dirime poder donde se deciden cosas ahí tiene que haber feministas entonces creo que pensarlo así quizá permite digamos como mirar desde otro lado una relación que siempre va a ser que siempre va a ser necesariamente y hermosamente tensa o sea no solo negativamente tensa a veces sino también muchas veces hermosamente tensa el movimiento tiene que exigir muchas cosas que a lo mejor la institución no da o si da pero tienen roles diferentes pero dentro de esto ¿cuál es tu visión del feminismo a nivel de ideología? porque muchas veces nos estamos basando mucho en ideologías para generar la identidad del individuo que es algo en lo que estamos muy presentes ahora y que esto genera claramente polarizaciones y muchos enfrentamientos entre gente entonces desde el feminismo es como tú lo ves desde un punto de vista de si no eres feminista forzosamente eres machista o con nosotras o contra nosotros pero digo perdóname por hablar otro hay un artículo que he visto hace creo que ha sido hoy o ayer que es de Europa Press que ponía que el 41 te lo estoy leyendo directamente 44,1% de los hombres y 72% de las mujeres dicen que las políticas de igualdad discriminan a los varones según el CIS o sea como que es esto entonces como claramente hay una respuesta a esto a ver yo creo que el feminismo es una propuesta política y es una una posición ante la vida que que es sobre todo justa y bonita permite que todas las personas sean quienes son puedan ser felices y puedan desarrollar sus proyectos de vida pero eso no quiere decir que las feministas no hagamos cosas machistas o que una persona que tiene muchas opiniones machistas no pueda tener una conducta que individualmente analizada sea machista o sea yo creo que el feminismo no es un termómetro que diga tú cuánto de feminista eres el feminismo no es un reparto de carnés el feminismo es una propuesta política y además que reflexiona que las injusticias están tan arraigadas y tan estructurales en la sociedad que están normalizadas que están naturalizadas y por tanto que forman parte de nuestro quehacer cotidiano si no lo reflexionamos y hacemos por cambiarlo es un proceso que no es un aquí ahora de ahora y para siempre también el patriarcado lo es si tú te paras un momento a pensar en la masculinidad hegemónica en lo que es un hombre de verdad un hombre hombre hecho y derecho hecho y derecho como dios manda no basta con que lo sea un día tiene que demostrar todos los días que hace bromas todos los días que va no a un partido sino a todos los partidos de nuevo estoy siendo muy estereotípica para las pruebas esto lo explica muy bien Beatriz Ranea en un libro que tiene sobre masculinidades las pruebas que te exige el patriarcado el machismo para tú demostrar que eres un hombre de verdad son todos los días todos los días a todas horas y si en algún momento te desvías de la norma eres un maricón no, no entiendo lo que quieres decir en esa parte lo que yo veo más que nada es como o la pregunta hacia donde la enfoco es el hecho de decir veo muchas colegas incluso que son feministas de toda la vida que no se sienten tan identificadas con la forma de ver el feminismo que se tiene desde el Ministerio de Igualdad o que se sienten un poco dejadas fuera del discurso público porque tú hablabas del movimiento feminista pero no sé si esto es ahora hablar de los movimientos feministas o el feminismo o los feminismos o como las brechas que hay y la falta de diálogo que hay entre ellas me parece muchas veces a la hora de buscar vías comunes más que la enfrentación volvemos al Frente Popular de Judé lo que pasa es que a ver cualquiera que conozca un poco el movimiento feminista sabe que las diferencias en temas clave por ejemplo sobre las posiciones abolicionistas o regulacionistas eso también ha tenido luego como muchas evoluciones muchas reflexiones pero eso ha sido una diferencia que viene de muy lejos en el movimiento y que ha hecho que unas y otras en función de la posición se organizasen por unas vías o por otras también la diferencia entre un feminismo más autónomo más asambleario y un feminismo más institucional más del asociacionismo es decir que las diferencias en el movimiento feminista han existido siempre la existencia de manifestaciones diferentes en días clave del feminismo ha ocurrido siempre antes de que existiese el primer ministerio de igualdad y también este segundo y luego yo honestamente nunca obviamente entre mis objetivos nunca ha estado generar división pero sí tengo claro que mi función como ministra no es representar al movimiento feminista el movimiento feminista tiene sus dinámicas de representación y el movimiento feminista decide quién le representa quién es normalmente porque no hay una sola voz que represente a todo el movimiento mucho menos la ministra de igualdad yo lo que creo que era mi responsabilidad como ministra es escuchar cuál era la agenda y tomar decisiones políticas de qué me tocaba a mí qué traducción institucional en leyes en políticas públicas tenía yo que hacer para alcanzar más igualdad entre mujeres y hombres y para construir una España feminista entonces mi función como ministra no es resolver las diferencias que haya entre el movimiento feminista nuevas o viejas eso es una cosa que tiene que decidir el propio movimiento son las feministas las que tienen que decidir si se ponen de acuerdo porque además de hecho en el movimiento feminista siempre ha habido diferencias y siempre ha habido también una agenda común pero creo que no cabe ninguna duda de que lo que hemos hecho es escuchar cuál era la agenda y tomar partido claro que sí tomar partido sí 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 claro y ahí tienes que tomar determinación en qué dirección vas y en qué dirección descartas y qué dirección claro es que si yo me enfrento o sea yo creo que esto me lo han me lo han preguntado ¿no? si usted ve que hay feministas que dicen que una mujer con pene no es una mujer y feministas que dicen que una mujer con pene sí es una mujer ¿cómo arreglamos esa división profunda? ¿cómo? si mi función fuese decir venga me voy a reunir con las dos las que están negando la existencia de las personas trans y las que están diciendo que las personas trans existen y vamos a buscar un punto medio yo creo que esa no es mi función yo creo que eso es negligente porque ahí estaría dando alas a la transfobia y no estaría defendiendo los derechos humanos yo creo que mi función como ministra es decir sí sí mujeres con pene mujeres con vagina y muchas más mujeres de las que te imaginas y lo que es defender los derechos humanos es garantizar los derechos de las personas trans y en esto yo la forma en la que veo el movimiento o la legislación de los feminismos o del feminismo es que hay una implicación lingüística súper fuerte volvemos a donde las palabras generan raridad ¿cómo es esta convivencia con instituciones como la RAE al respecto? porque por ejemplo el inclusivo la RAE no lo ha aceptado dentro de sí mismo entonces hay diálogos con la RAE algún intento de cambio ¿cómo funciona esto? para intentar el todes en nosotros para mí eso ha sido una de las cosas que más me he reído con algunas amigas porque yo he sido siempre como muy escrupulosa en el instituto y en la universidad como con escribir bien y con cumplir las reglas de la RAE creo que igual que se tiene más tolerancia con otras igual que podrían decir oye ¿por qué la RAE no se dedica a combatir todas las palabras que decimos derivadas o que nos vienen del inglés y utilizamos palabras en castellano que mira que es una lengua rica y no sé pues no les ha dado por decir que decir todes está fatal porque el todos ya es inclusivo bueno pues ¿sabes lo que pasa? que por encima de la norma que yo respeto mucho el criterio de la RAE pero antes que el criterio de la RAE respeto a las personas que no se están sintiendo representadas y negarle a una persona su existencia es lo peor que le puedes negar si tú le niegas que esa persona existe ¿qué derechos va a tener? ¿qué derechos puede pelear alguien que no existe? alguien que está diciendo chorrada alguien que está diciendo que es no binaria y que nadie entiende lo que es ser eso o sea y cuidado conste que yo entiendo que haya gente que nunca haya escuchado lo que significa ser no binaria y que suene rarísimo e incomprensible vale pero eso no justifica que esas personas no tengan derechos si antes no lo sabías y ahora sabes que existen y no te interesa genial deja que tengan sus derechos y que yo diga a todes porque yo como ministra creo que tengo la obligación de hacerle saber a esas personas que existen y que yo sé que existen y que me tengo que ocupar de garantizar sus derechos entonces si no te interesa el tema pasa y si te interesa pues a lo mejor habla con alguna persona que es no binaria y que te explique cuál es su experiencia y por qué para esa persona es tan importante que se diga todas todos y todes aunque no lo acepte la RAE todavía porque a lo mejor te das cuenta de que lo que para ti es una chorrada es simplemente añadir un todes pesado no incómodo en cada intervención para esa persona es la diferencia entre existir y no existir o sea entre que el otro le reconozca su existencia o no y entonces si yo tengo que o sea ojalá pudiera hacerlo todo sabes ojalá pudiera decir todes y que me lo acepte la RAE pero si tengo que elegir lo primero decir todes para que esa gente sienta que yo sé que existen más siendo ministra y luego pues intentaré convencer a la RAE pero no nunca alguna vez me ha tocado ir no recuerdo muy bien por qué a la sede de la RAE y nos hemos saludado y tal bien o sea como educadamente y tal pero nunca tuvimos ahí como una voluntad de decir oiga por favor acepten el todes no porque yo creo también que bueno que ellos estaban tomando una posición política no solo lingüística bueno pero es que de nuevo si el lenguaje crea realidad o sea si las palabras crean realidad el lenguaje es político claro o sea no es inevitable o sea por ejemplo estoy mirando en la RAE viendo que iba a hablar contigo la definición de mujer según la RAE vale entonces pone persona de sexo femenino que ha llegado a la pubertad o la edad adulta pone que tiene las cualidades consideradas esto me encanta tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia esa sí que es una mujer pone como ejemplo esta es guay las cualidades femeninas por excelencia bueno esa sí que es una mujer con exclamaciones luego pone que posee determinadas cualidades como mujer de honor mujer de tesón mujer de valor o casada con relación al marido la mujer de alguien ¿qué piensas de esta definición? pues que es una definición que no que no responde a la a la sociedad feminista que ya somos y que de hecho seguramente al redactar esas definiciones ya sabían que eso ocurría no sé de cuándo es esta redacción pero fíjate que dice y que como es si lo puedes volver a leer para no cagarla yo que responde a las características típicamente que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia pero no las dice esa sí que es una mujer y no las dice no dice cuáles son porque ¿cuáles son las cualidades femeninas por excelencia? ¿limpiar bien? ¿qué tamaño de pecho tiene que tener una mujer para tener cualidades femeninas por excelencia? no lo dice de ninguno o pelo el pelo ¿cuánto de largo tiene que ser el pelo para ser una mujer con cualidades femeninas por excelencia? no dice esas cualidades porque la realidad es que no hay una característica o varias características en el plano de lo biológico o de lo fisiológico que determinen por sí mismas que eres una mujer una mujer es una posición en la sociedad que por el hecho de ser mujer te hace tener más riesgo de pobreza más riesgo de sufrir violencias te hace ocuparte mayoritariamente de las tareas de cuidados tener más dificultades para desarrollar tu proyecto de vida etcétera etcétera también al ser un concepto profundamente cultural eso es Simón de Bouga eso es la idea de la mujer no nace la mujer se hace ¿no? al ser un concepto fundamentalmente cultural también va cambiando con el tiempo también va modificándose ¿no? a través de las propias personas que dicen oye yo no encajo en lo que en las cualidades típicamente femeninas por excelencia pero también soy mujer claro porque entonces si quisiéramos no sé si hay alguien de la RAE que nos esté viendo si hay alguien de la RAE hola que nos ayude quisieramos poner una alternativa ¿vale? como esta definición no me vale ¿qué definición usarías para la palabra mujer? te decía esto ¿no? creo que la clave de Simón de Bouga de una mujer no nace una mujer se hace es decir ser mujer o ser hombre son categorías fundamentalmente culturales que por supuesto anclan su digamos su anclan su definición en algunos aspectos biológicos que se pueden cumplir para la mayoría o no para todas pero al final al final al final lo que es ser mujer en una sociedad como la nuestra es tener más riesgo de pobreza tener más riesgo de sufrir violencias ocuparse de las tareas de cuidados que no te respeten tanto cuando hablas que tengas menos derecho o menos posibilidades de acceder a los espacios de toma de decisiones es decir ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres y lo pondrías así en el diccionario nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE pero vale acepto el reto sé que por mi incapacidad de concisión sería muy mala redactora de una definición persona que sufre de más violencia que sufre de más pobreza persona que sufre de más discriminación eso sería la definición de mujer sí desde luego mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar es imposible decir mira estas son las características que tiene una mujer y entonces si incumples una ya no eres mujer o cuántas tienes que incumplir para dejar de ser mujer yo te lo plantearía al revés mi función no es hacer las definiciones de la RAE pero si tengo claro lo que determina lo que es una mujer y lo que tengo claro es que eso no ser o ocupar o tener o cumplir con las características femeninas por excelencia no es ser mujer hay muchas mujeres que no cumplen con esas características con una o con varias pero entonces por ejemplo tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo ¿a qué te refieres? porque es una persona que tiene un acceso público cierto poder adquisitivo que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder y que no tiene y sigo teniendo más riesgo que cualquier hombre que es la categoría por oposición y precisamente de ahí también el cuestionamiento del binarismo que se hace desde las lógicas LGTBI y desde las lógicas trans sigo teniendo más posibilidades que cualquier hombre de sufrir una agresión sexual y también de sufrir pobreza seguramente si lo mismo que yo hago lo hiciese siendo hombre tendría muchas más posibilidades de éxito claro es que al ser una categoría cultural no se define solamente por sí misma sino en relación a digamos en este caso si la mujer tiene unas condiciones de desigualdad a quien tiene una posición de poder o de ventaja o de privilegio digamos por decirlo es que aquí veo como un choque conceptual de nuevo yo siempre voy a esta parte de logística en lo político y lo identitario que es que hay términos como hombre o mujer que se han utilizado durante muchos años para dos tipos de lenguajes diferentes un lenguaje en cuanto a implementación social la identidad etc y otro lenguaje médico científico lo que quieras entonces ahora al intentar o al promover el cambio del uso en uno de esos lenguajes que es el cambio de identidad de qué papel yo tengo en la sociedad la parte para la que seguía siendo usada que es la parte médica o digamos científica lo que dices bueno pero qué palabra uso yo entonces ahora si no puedo usar mujer para referirme a alguien que tiene unos yo lo que te diría es ojalá todos nuestros problemas sean qué palabra usar para decir qué cosa porque es que la realidad ¿no? es que para mí por lo menos es más importante que una persona en nuestro país sepa que se puede ser mujer y tener pene y que si es una mujer y tiene pene tiene derecho a que todos todas le reconozcamos como mujer no a que escuchemos discursos públicos que digan no sé si es una mujer porque no he visto sus intimidades como se ha escuchado por parte de cargos públicos con responsabilidades muy importantes en este país es decir me parece muy importante el debate lingüístico pero precisamente bajo la lógica de el lenguaje crea realidad y el lenguaje nos permite nombrar lo que no se nombra no existe y por tanto el lenguaje nos permite dar entidad política de preocupación colectiva a algo que si no permanece invisible lo más importante es no olvidarnos de la realidad es que lo llames como lo llames existen mujeres con pene existen esas personas existen entonces tú puedes decir uy esto presenta un problema gordísimo con el lenguaje y con la RAE vale ojalá mi problema sea con la RAE y no que te asesinen al grito de maricón o que te asesinen y te digan puta travela de mierda casi yo honestamente prefiero el debate con la RAE pero la realidad a la que nos enfrentamos es que matan a las personas trans por ser trans las agreden tienen una situación de desempleo del 80% y sufren una discriminación tremenda y por tanto ese problema hay que abordarlo y ojalá los únicos problemas que tengamos sean lingüísticos yo creo que mi función como ministra no es tanto resolver un profundo debate filosófico al cual estoy dispuestísima a entrar o lingüístico al cual también estoy dispuestísima a entrar sino garantizar los derechos de unas personas que ahora a lo mejor no pueden recibir atención ginecológica o sea que hasta ese momento tenían problemas para acceder a una atención ginecológica nada en contra de esa visión lo que yo vengo a decir donde yo me confundo es que si las palabras o el lenguaje crea realidad la realidad para mí es muy confusa en base al lenguaje porque si estamos diciendo que hay gente que nacida en un cuerpo X se autodetermina como mujeres como gente que en base a la definición que tú me dabas antes se autodetermina como persona más predispuesta a la pobreza a la exclusión social y a ser tratada de forma denigrante por parte de los hombres pero no entonces no creo que esas sean los motivos por los cuales esas personas se sienten mujer pues que claro esta es como un poco la idea de nacer en el cuerpo equivocado en realidad lo que las personas trans nos dicen es yo soy quien soy otra cosa es que por mis genitales o por determinadas características biológicas que normalmente se asocian a un género o al otro a mí me han puesto Manolo en el DNI y han asumido que soy un hombre pero no es que yo haya nacido en un cuerpo equivocado es que yo soy una mujer y no se me ha reconocido como tal o sea una construcción cultural es un consenso social construido durante milenios durante siglos en este caso sobre lo que es ser mujer y sobre lo que es ser hombre que evoluciona pero también tiene consistencia y cuando Simón de Beauvoir decía una mujer no nace sino que se hace lo que quiere decir es que en función del género que se te asigna al nacer tú vas recibiendo una educación en determinadas formas de comportarte en lo que es legítimo y lo que no es decir no es una decisión autodeterminada oye pues yo soy mujer y por tanto yo decido libremente tener más riesgo de pobreza o de violencia sino que cuando a ti se te incorpora esa categoría por ese motivo efectivamente te educan pues para si eres una mujer no sé estoy hablando como de los estereotipos que te guste el color rosa y no te guste el color azul por ejemplo por eso es tan importante combatir los estereotipos porque eso son las normas los mitos el conjunto de creencias normalmente falsas o estereotipadas que nos dicen lo que es esperable de una mujer y lo que es esperable de un hombre y que castigan a quien se sale de esas normas quiero decir que cultural no significa hago lo que me da la gana cultural significa que es una construcción y un consenso que la humanidad ha ido construyendo a lo largo del tiempo pero que puede funcionar de una forma mucho más impuesta y mucho más estricta y férrea de lo que pueden hacerlo otros elementos que no llamaríamos culturales puede ser que genere un poco de confusión en general en la ciudadanía es muy complejo lo digo más que nada por el hecho del discurso el desarrollo del discurso dentro del feminismo en los últimos años que hay primero una parte muy importante en general cuál es la diferenciación entre hombres y mujeres y cuáles deberían de ser las igualdades que se pillan por cada parte en el cual las mujeres durante mucho tiempo hasta que llega el concepto cuida a un punto social es personas a las que se les criminaliza bueno no es que se les criminalice sino que se les trata de forma diferente por cuál es el sexo que tienen y luego relativizar que ese sexo no es el determinante sino es una especie de performatividad social o sea como no es un poco que en tan poco tiempo discursos que están a lo mejor un poco enfrentados puedan generar una confusión primero por supuesto o sea si hemos vivido toda la vida en una sociedad machista que da por hechas unas cosas y nos proponemos reflexionar sobre ellas complejo va a ser segundo dentro de que complejo va a ser yo creo que hay cosas que entiende todo el mundo si las aterrizamos es decir que si tú en el cole eres chico y jugabas al fútbol eras un chico si te gustaba jugar a las muñecas o te gustaba vestir de rosa eras un maricón y te decían maricón y te dicen maricón todavía ocurre y entonces muchos niños que al principio les gusta jugar a las muñecas y también a las casitas terminan todos yendo al fútbol porque no quieren recibir la sanción social de ser menos hombre porque al final maricón se utiliza como sinónimo de no eres un hombre de verdad eres una disidencia eres menos hombre y tú vas con eso con esos correctivos vas haciendo lo que se espera de ti como hombre yo lo que veo es como que y yo entiendo absolutamente que una de las partes de la política o la mayor parte de la política es esto que decías tú antes muy al principio de que vivimos juntos y tenemos que encontrar como yo vivo contigo y tenemos que convivir y eso es extremadamente importante lo que veo a veces también que pasa es que cuando hay un problema y aparece una idea de solución muchas veces se puede convertir en la única solución en lugar de simplemente teorizar y relativizar hasta qué punto esa es la solución o es un principio de solución que puede mutar con el tiempo etcétera no dudes eso vamos yo creo que esta ley se quedará antigua si realmente se hace efectiva y seguramente dentro de muy poco tengamos que estar planteando el cupo trans mil otras cosas que faltan yo creo que siento desde ya te digo desde haber tenido aquí a gente muy diversa hablando sobre este tema desde tener a Miquel Mise que es un hombre trans que me parece teóricamente espectacular hasta haber tenido a gente que no opina lo mismo al respecto de esto es como que siento que mientras que no tengamos una palabra tangible para las diferencias genéticas entre las personas la palabra mujer y hombre va a estar estancada en estar en conflicto constante si tú pudieras dirigirte por ejemplo te hablo en cuanto solamente a lo que es necesario que podría ser a nivel médico y a nivel deportivo que es donde más conflicto hay por las competencias que tiene tu cuerpo y tu desarrollo hormonal en etapas concretas si tú pudieras dejar que hubiera una parte de hay ciudadanos que tienen cromosomas XX y ciudadanos que tienen cromosomas XY y eso no importa en cómo se relacionan con el mundo simplemente en cómo han nacido originalmente entonces si existiera esta categorización quizás hombre y mujer podrían ser elementos más identitarios que no dependieran de cuál es tu genética o cosas así no sé se me ocurre como igual estoy chalao y me estoy diciendo una gilipollas yo te cuestionaría o sea primero digamos que es curioso que este tipo de debates parezca como que bueno al final reconocer los derechos de las personas trans es una movida porque no encaja ni en la filosofía ni no lo digo que sea lo que estás diciendo tú sino que al final es como bueno pues entonces ¿qué hacemos? pues mejor abandonamos el tema trans porque nos plantea tantas dificultades psicológicas filosóficas biológicas tal que mejor dejarlo estar y que es complejo yo primero creo que hay una diferencia entre preguntarse honestamente por un tema como tú estás haciendo ahora o decir oye pues escuchar a gente que lo ve diferente y lo que ha pasado en España con este debate que es que ha habido transfobia o sea como decía te decía antes de yo no pienso que sea igual de válida una opinión racista que una antirracista porque una vulnera los derechos humanos y otra no o sea esto no va de decir no yo es que pienso que las mujeres con penes son mujeres ah no no yo pienso que no y ya bueno o sea no tu posición te guste o no sea consciente o no es transfobia y es un límite es un límite porque tu posición es la antesala aunque sea inconsciente ¿no? es la antesala los discursos de odio de una violencia que después esas personas sufren y una desigualdad y unas inequidades y unas crueldades que esas personas sufren y que deben dejar de sufrir tienen derecho a dejar de sufrir no no a mí me flipa mucho la doble discurso de mucha gente que le es muy difícil aceptar que alguien que tiene pene diga que es mujer pero luego te pide que le respetes por pensar que un tío se murió nació tres días después volvió a la vida y que su madre era virgen y dices bueno ok o sea quiero decir si estamos aceptando la forma que tenemos de vivir o de ver el mundo todo si tú me pidas respeto de lo mío está guay que veas a tuya pero en ese sentido por ejemplo tú llevarías el concepto trans a la categoría de creencia no lo trans tiene que ver con los derechos con derechos humanos varios de los más importantes el derecho a la vida está ahí el derecho religioso por ejemplo es un derecho que siempre está el derecho a tú tener creencias religiosas eso por supuesto creer en cosas que no tienen una vida vida pero si tu creencia religiosa es que tienes que matar a las personas que hayan nacido un día 13 ya no es una creencia religiosa obviamente entonces con esto es igual yo por supuesto el derecho a la libertad religiosa es un derecho pero creer que las personas trans no existen o que una mujer con pene no es una mujer o un hombre con vulva no lo es eso no es una creencia no entra en el rango de la creencia una persona que tenga pene y que se considere mujer podemos llevarlo al punto de creencia lo que te digo es claro esa pregunta es muy interesante el derecho a la autodeterminación o a la libre determinación como se ha explicado desde esas posiciones transfobas es como un antojo yo me levanto hoy y me siento mujer pero es que esa no es la realidad de las personas trans lo siento mucho lo digo con vehemencia porque me duele mucho esto las personas trans no se levantan un día y se sienten hombre o se sienten mujer bueno las personas trans son quienes son y el debate que nosotras estamos teniendo no es si existen o no porque su existencia es la realidad misma lo prueban ellas mismas existiendo los propios organismos internacionales de derechos humanos la propia estrategia LGTBIQ plus de la Unión Europea dicen que el derecho a la libre determinación de la identidad de género lejos de ser una creencia o de ser un antojo ya dicho en los términos más opositores es un derecho que se vincula con el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho al propio desarrollo libre de la personalidad es decir derechos fundamentales que además son muy importantes porque son puerta a otros derechos porque si tú no puedes ser quien eres si tú no tienes derecho al libre desarrollo de tu personalidad seguramente se vean amenazados muchos otros derechos tuyos si tú no puedes ser quien eres si tú no puedes decir quien eres en tu curro pues a lo mejor es que no vas a currar y caes en una depresión o eres una persona considerada rara y considerada y separada de los grupos y los espacios que te permiten a ti cumplir con tus proyectos tus sueños vitales entonces son derechos que abren puerta a otros derechos y por eso es tan importante protegerlos es decir que quiero dejar muy claro que sobre la libre determinación de la identidad de género no es un capricho ni una ocurrencia es un derecho que está asentado en los pilares más básicos de los derechos humanos y de los derechos más fundamentales de las personas y que eso no es una cosa que me haya inventado yo ni el movimiento LGTBI ni las personas trans en España que eso está asentado así tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea y todos los organismos internacionales que así lo llevan trabajando muchas décadas te voy a cambiar de tercio porque nos queda poco tiempo y hay dos preguntas como que tenía ganas de hacerte una que me la hizo un amigo y me pareció curiosa estas son las más difíciles esta tiene su movida ¿vale? es lo siguiente es un supuesto teórico es esto venga cuando hablamos yéndonos al feminismo y a la igualdad y a eliminar la brecha ¿sí? la brecha de desigualdad la brecha de desigualdad entre géneros se suele hablar mucho de la necesidad de igualar en derechos la pregunta aquí es ¿cuál es la igualdad en obligaciones? y el supuesto teórico es el siguiente como está pasando en Ucrania o como está pasando en Palestina que están en guerra y básicamente hay un país que está invadiendo y yendo a reventar a otro país ¿esta igualdad llevaría a que las mujeres tuvieran la misma obligación que los hombres de estar en el frente y pelear? esa igualdad llevaría a que como defiende el feminismo haya paz bueno pero si no hay paz están invadiendo vale vale no pero te lo digo porque el feminismo muchas veces lo que hace es un planteamiento como en este caso el feminismo es un proyecto político de paz que dice en las guerras ganan las empresas de armamento en las guerras entonces obviamente lo más importante es que haya paz pero fíjate en que la propia mirada yo le invitaría a este amigo tuyo a pensar si no es un poco si no está basada digamos en los parámetros masculinos con los que analizamos la sociedad no voy a decir machistas porque a lo mejor eso ya es como ya le está ofendiendo venga todo es machismo pensemos cuando pensamos en una guerra lo primero que se nos viene a la cabeza es hombres militares o civiles en posiciones militares en la primera línea del frente mutilados torturados asesinados o muertos en combate piensa alguien en qué hacen las mujeres en la guerra porque no por casualidad Naciones Unidas dice y teoriza desde hace muchos años tiene resoluciones numerosas no solamente sobre el papel que las mujeres deberían tener en la resolución de conflictos bélicos y en el papel que las mujeres juegan como garantes de la paz en los territorios sino sobre cuáles son las consecuencias de la guerra en las mujeres tú me sabrías decir qué pasa con las mujeres en la guerra históricamente en la guerra en Palestina ahora mismo qué crees que está pasando con las mujeres palestinas porque tienes esa pregunta te lo estoy preguntando como si fueses tu amigo está muy claro que todo el mundo y este amigo ha visto muy claramente que los hombres están luchando en la primera línea del frente tres cosas que hagan las mujeres en una guerra cuidados estamos hablando de los cuidados de cuidar de los niños etcétera de todo esto bueno cuidar que es cuidar a lo mejor es evitar su asesinato una bomba construir refugios cuidar es una tarea muy importante históricamente ser violadas como objeto nos convertimos en un arma de guerra por tanto es muy cruel que un hombre vaya a la primera línea del frente y le peguen un tiro y lo asesinen pero también es muy cruel que militares entren en una ciudad cojan a las mujeres y a los niños y les agredan sexualmente una y otra vez una y otra vez nada en desacuerdo con eso lo que digo es pareciera por la lógica de la pregunta que es como injusto que en una guerra los hombres vayan a la batalla mientras las mujeres tienen el privilegio de quedarse en casa cuando en realidad lo que están haciendo las mujeres es sostener la vida sostener la vida el cuidado de las personas mayores personas enfermas soldados que caen en combate y ese cuidado es desde dar y asegurar la comida cuando hay desabastecimiento a veces seguir asegurando el funcionamiento de no sé de empresas y de industrias que quedan vaciadas de hombres es ser usadas como arma de guerra y entonces bueno pues vale queréis que debatamos o sea quieren este amigo que debatamos sobre si es peor morir en el frente por ser hombre no siendo un hombre que ser violada siete veces al día siendo una mujer no sé si el objetivo tiene que ser como establecer un nivel de que es más cruel o que es más gordo lo cierto es que la división sexual que el patriarcado o el machismo establece hace que por ejemplo en un contexto de guerra se nos asignen tareas muy diferenciadas pero eso no quiere decir que las de los hombres sean necesariamente ni mejores ni peores tampoco es decir porque la lógica de la pregunta es como joder que injusto las mujeres se quedan en casa y los hombres van a pelear la realidad no es así de hecho como te decía Naciones Unidas reconoce que las que más sufren en los conflictos bélicos son las mujeres y los niños son las que más desplazamientos forzosos sufren riesgo de trata violencias sexuales bueno son utilizadas como arma de guerra no solo en violaciones sino como herramienta de disciplinamiento rapar a las mujeres deshonrar y vulnerar la dignidad de una mujer en el concepto patriarcal es también una forma de atacar tu dignidad porque como las mujeres somos propiedad de los hombres deshonrar a una mujer es atacar al hombre también es decir que no se llevan la mejor parte de las mujeres en una guerra tampoco no no pero quiero decir claro desde el punto desde que si te matan no sufres no quiero decir si vas al frente y te pegan un tiro en la cabeza no sufres pero para mí no es porque si te matan no sufres la cuestión es que en una guerra aunque haya una división sexual o tradicionalmente no se asignen unas tareas a los hombres y unas tareas a las mujeres lo cierto y verdad es que no son los hombres los que se llevan la peor parte pero que te maten por un tiro es un poco mal claro y que te violen siete veces también entonces no se trata de ver cuál es el termómetro de qué es más cruel si no sé como morir de un tiro no todos además los soldados mueren de un tiro en una muerte rápida o fácil o sea que no quiero banalizar lo que supone ir al frente lo que quiero decir es que en una guerra aunque sean tareas tradicionalmente diferentes asignadas a hombres y a mujeres o roles diferentes creo que no hay mejor o peor y que de hecho si hubiese peor lo que dicen los organismos internacionales es que la peor parte en los conflictos armados se lo llevan las mujeres y los niños y las niñas pero entonces esa categorización donde o sea como en qué punto o quién o cómo se pues esto ya es como mi teorización loca ¿vale? pero quién determina cuánto de mejor es perder una pierna o metros de intestino que tener una violación sexual o sea que es la mejor y peor parte te decía creo que nuestro objetivo no tiene que ser establecer pero si no es de mejor y peor parte estamos estableciéndolo bueno es que es lo que tú me preguntabas tú partías de una premisa que era no será injusto que los hombres vayan a la guerra mientras las mujeres no y yo te digo no no las mujeres también van a la guerra aunque ocupen otras posiciones que a veces son más invisibles que tienen menos posibilidades de ser reconocidas y que pueden ser igual o más de crueles ¿por qué organismos internacionales como Naciones Unidas después de muchos conflictos armados pueden concluir que las mujeres y los niños y niñas son los que se llevan la peor parte en los conflictos armados? pues con elementos como porcentaje de la población que tiene que huir ¿no? y que se convierte en desplazada ¿cómo afecta a tu vida y a tu día a día el conflicto armado y cuánto tardas en recuperarte? y eso digamos no es un análisis que haga yo a quien le interese pues que lea las resoluciones de Naciones Unidas pero que en todo caso digamos yo comparto que el objetivo no es ver quién sufre la peor parte lo que cuestiono es la premisa de la pregunta de que mientras los hombres van a la guerra las mujeres no están en guerra las mujeres también están en guerra pero yo le hablo de una cuestión de igualdad de que por ejemplo en el ejército de Israel el 34% de los soldados son mujeres y lo más importante que me parece muy interesante el 23% de los cargos importantes del ejército son mujeres también somos el 50% de la población lo mismo está un poco desequilibrado en términos estadísticos Bueno, sí, sí te digo yo que no pero lo que te digo es que primero joder, qué perverso juzgar los estándares de igualdad a través de la guerra cuando el feminismo es paz pero en todo caso estadísticamente cualquier matemático o estadístico estaría de acuerdo con que si somos el 50% de la población la reflexión de que debemos ocupar el 50% de los espacios de poder no es o sea, claro es feminista en la medida en que no se da pero es casi estadística es como si somos el 50% deberíamos ocupar el 50% Entonces por eso yo creo que la pregunta de mi colega lleva a eso el 50% de la gente que va obligada a pillar un fusil o una arma No deberían ser mujeres Exactamente Bueno, lo que también yo quiero que Y que los otros 50% de los hombres vayan a hacer los cuidados y a que los violen Yo te diría esa es una reflexión primero yo creo honestamente que cuando se dice eso nunca se dice al revés nunca se dice oye, ¿no sería justo que los hombres estuviesen haciendo el 50% de sufrían el 50% de las violencias sexuales que sufren las mujeres Sí, sí pero nunca se hace desde esa óptica Siempre se hace desde la de los hombres Yo te estoy diciendo las dos Yo voy a eso Pero has empezado con una no con las dos Has empezado Te sumo a la otra Y creo que es justo decir que la mayoría de veces se plantea desde la perspectiva de los hombres Pero después también digo lo que te decía Yo creo que la reflexión de que deberíamos ser el 50% de todo es una reflexión estadística O sea no quiero negarle su potencia feminista porque como no ocurre reivindicarlo es revolucionario es feminista pero es estadístico o sea es como lo lógico si no hubiese discriminación es que de forma natural si somos el 50% estemos en el 50% de todo Pero es que el feminismo no pelea por ser el 50% de todo El feminismo pelea por otra forma de hacer las cosas Entonces el feminismo frente a la lógica de guerra plantea una lógica de paz Esa reflexión de ser el 50% de todo se queda enormemente pobre para el tipo de propuesta que está haciendo el feminismo que lo que está diciendo es gente necesitamos otra forma de organizar el mundo otra forma de organizar la sociedad y las feministas tomamos partido por la paz en lugar de por la escalada bélica Me parece correcto Última y nos vamos porque tenía aquí cositas pero es una persona locuaz Tengo que ir a eso pero sí Te prometo que es la última y nos vamos Que me han dicho que ya ves con el tiempo justo Que esa sí que es una cosa que me preguntaba yo Tengo mucha peña que trabaja en el sector tecnológico Vale Y ese sector tecnológico además está muy influenciado ahora mismo por cómo funciona en Estados Unidos que es la parte a ver Silicon Valley y todo esto Y hay varias tías que lo que me han dicho es que hay una visión interna de las empresas de que no ir ecualizando tu plantilla a que sea lo más equitativa posible entre hombres y mujeres es una señal de que se empieza a ver mal socialmente que tengas más hombres que mujeres en plantillas Entonces para eso se van haciendo se va aplicando las cuotas de una forma social fíjate que ni siquiera estando impuestas pero porque si no hay un discurso en plan de uy estos no tienen suficientes tienes en la plantilla y que eso hace que muchas veces no se pillan personas que se pudieran considerar la apta tal y cual porque están ahí pero esto son quejas que tengo de colegas que curran en Silicon Valley y decirme tío yo tengo no estamos cogiendo al mejor porque tenemos que meter mujeres pero estas son tías que te dicen yo tengo mis masters mis cursos soy la puta mejor de mi promoción he hecho de todo para llegar a este puesto me lo he ganado a pulso y la visión que tienen los tíos de mi es estás aquí porque hace falta que haya una tía este es un clásico de digamos de los debates antifeministas que es el de la mujer florero de nuevo es como una mujer es florero y por eso es el discurso que justifica no hacer cuotas y cuántos hombres florero habrá en el mundo porque fíjate estadísticamente o sea estadísticamente si somos el 50% de la población incluso un poquito más el 51 nosotras el 49 vosotros lo lógico si no hubiese desigualdad es que estuviésemos 50-50 normalmente sin embargo en sectores especialmente como el tecnológico no solo hay muchos más hombres que mujeres de partida entonces cuando se usan mecanismos de acción positiva para equilibrar es equilibrar porque hay una situación de injusticia dices oye si somos el 50% de la población pero solo el 25% en esta empresa quizá hay un elemento de discriminación o es que biológicamente tenemos el cerebro las mujeres menos preparado para la tecnología y por eso más hombres son mejores en tecnología que las mujeres asumiendo el argumento meritocrático aquí llegan los mejores y que pasa que hay un 76% de hombres mejores que el 25% de mujeres o a lo mejor si somos el 50% cabe pensar que hay cerebros buenos y malos pero que más o menos bueno buenos y malos pero que llegaríamos el 50 y 50 cuando se emplean los mecanismos de acción positiva aparece la idea de la mujer florero y no será que en ese 76% si somos el 50% de la población deberíamos estar 50-50 pero tú estás 70 y yo 25 no será que aquí en este 75 hay un montón de mujeres florero y aquí fuera de este 25 hay un montón de tías hiper valiosas que no llegan por ser mujeres claro pero por ejemplo en el caso tecnológico hay más tíos que rigen la carrera que tías por las cuestiones sociales que sean entonces la gente que se profesionaliza es menos en porcentaje y si quieres igualar en base a la piscina que tienes de oportunidades lo que yo quiero decir es como que lo que veo es que a veces se puede estar visibilizando a las tías como menos aptas porque hay un sistema que la recompensa solamente por ser mujeres para estar en ese lugar claro es que esto no empieza cuando tú coges tu primer empleo en una empresa tecnológica es que esto empieza en el cole cuando te preguntan que quieres ser de mayor y la respuesta social ahora cada vez está menos estereotipado pero sigue habiendo mucho estereotipo cuando tú eres un catálogo de juguetes los niños están haciendo experimentos y las niñas cuidando sé que se me puede decir no ya en este catálogo no digo que esos estereotipos aunque cada vez se rompen más funcionan y son una barrera fundamental para que a las chicas nos interesen las disciplinas STEM las matemáticas la ciencia etcétera entonces claro la discriminación empieza desde mucho más abajo cuando tú eliges carrera ya muchas chicas dicen yo no me siento capacitada para hacer una carrera vinculada con el desarrollo tecnológico la innovación tecnológica me meto a enfermería o me meto a una tarea de cuidados para la que sí me siento más preparada ese me siento más preparada no es no sé la libertad que te sale del alma eso es el resultado de bueno un montón de años de estereotipos de normas que te han ido señalando cuál es tu camino como mujer y cuál es tu camino como hombre aunque eso cada vez se resquebraje más y sea menos estereotipado y no y haya más diversidad pero sigue operando la prueba de que sigue operando esa desigualdad es que si no estaríamos 50-50 entonces claro que la discriminación empieza mucho antes pero también es cierto que para acabar con esa discriminación además de trabajar desde el origen desde la más tierna infancia las chicas tenemos que tener referentes si nosotras cuando vemos el fútbol vemos que los que cobran mucho dinero o los que son los mejores o los que todo un país o todo el mundo entero admira son solo chicos aunque nos digan que podemos ser futbolistas no nos lo creemos mucho porque es que tú no te crees que pueda ser una cosa que no hay nadie como tú ahí no lo entiendo pero entonces es como que se le da un valor más a crear representación que a cuál sea el valor que aporta esa representación a la empresa concreta o al grupo concreto como que es más importante que exista la representación a que haya una implementación válida de eso pregúntatelo al revés cuánto talento se está perdiendo por coger a hombres que se supone que representan un 70 y pico por ciento que seguramente sean hombres florero y porque haya muchas mujeres más válidas pero que no han llegado a tener la oportunidad de entrar en esa empresa también se está perdiendo talento de hecho las empresas lo que dicen es cuando equilibramos y cuando asumen más mujeres posiciones de poder o de mando o de tal las cosas mejoran en la empresa en general sí sí porque no tengo el dato ese sí sí pues ocurren muchas empresas no es sólo una cuestión de está mal visto socialmente sino que cuando hay es mayor equidad tú al estar reduciendo una desigualdad estás optimizando también las posibilidades no sé de rentabilidad de una empresa en todo caso en todo caso para mí ahí sí hay una reflexión importante que no lo digo desde la ingenuidad yo entiendo que una empresa está para hacer negocio y para obtener beneficios y todo el mundo quiere contar siempre con los mejores eso es evidente pero pero no todo es eso en la vida vale por suerte no todo es eso en la vida y antes me preguntabas y creemos que la juventud son gente muy vaga y no sé qué yo creo que hay mucha gente que sabe que más importante que ser el mejor es ser feliz o poder ser tú mismo entonces por suerte en la sociedad para quien sólo le importe ser el mejor y contar con los mejores ahí está pero la sociedad nos dotamos de unas normas que garantizan que además de preocuparnos por ser los mejores y por contar con los mejores tenemos que asegurarnos de que nadie sufre discriminación por ser quien es y que puede todo el mundo tener las mismas oportunidades de desarrollar su proyecto de vida entonces por suerte no todo es ser los mejores y no todo es contar con los mejores sin querer por eso validar que haya hombres muy buenos que están siendo víctimas del feminismo pero creo que por suerte la sociedad y eso creo que la gente joven lo tiene súper claro no es sólo ser los mejores ser el mejor en algunas cosas o en cosas que te importan está súper bien a todas nos gusta ganar a todas nos gusta que nos digan que somos muy buenas en algo o las mejores pero también es importante ser feliz también es importante que tú sepas que el de al lado o la de al lado es feliz también y yo creo que eso es muy importante que esté reflejado en las normas que rigen una sociedad también en relación con la paridad que de hecho tampoco es el principal tema del feminismo ahora mismo o sea esta es la idea también un poco de los techos de cristal y el feminismo lo que está diciendo es alerta que cuando una mujer rompe un techo de cristal hay siete normalmente migrantes más precarias tal barriendo el suelo pegajoso y no es feminismo sino es para todas otra cosa que además es la única pregunta que te he mandado antes de que vengas aquí porque esto a mí tampoco me gusta mucho jugar a esto que pasa mucho en el periodismo te voy a pillar te voy a pillar por donde sea es por otra parte una forma horrorosa de entrevistar yo creo porque no le aporta nada alguna pregunta te ha hecho un poco más complicada que otra pero que tampoco me interesa a mí el día de pillar entonces en esta sí que me parecía que había un punto de reflexión que es importante porque yo estoy más de acuerdo con una especie de consenso político o diálogo político o una búsqueda por encontrar los puntos de diálogo más que la cultura del zasca que parece que estamos viviendo en el parlamento que es constante joder y lo siento tú puedes decirle a quien sea que son los de tal sois un poco todos muy chizañeros parte de la rueda consiste en que tú hagas un vídeo donde haces una buena intervención que se convierte en viral y te lo ponen y luego te ha salido un montaje en plan de te ponen las bajas estas que bajan de arriba en plan puto boss vale entonces por romper un poco esta dinámica un poquito unos minutos sí que me parecía preguntarte sobre algunas propuestas de hecho de cada uno de los partidos ahora más presentes una propuesta de Vox una propuesta del PP una propuesta de Sumar una propuesta de PSOE con la que puedas estar de acuerdo aplicadas o no aplicadas a ver te lo voy a decir partido por partido me has dicho Vox PP PSOE y Sumar PSOE y Sumar pero quiero dejar una cosa muy clara yo creo que la política no es buscar el consenso por el consenso es decir la política tiene momentos de confrontación y momentos de consenso y el objetivo de la política es garantizar condiciones de vida dignas entonces si Vox es machista y niega la violencia de género yo creo que mi objetivo no es decir bueno pero el abusón o el matón de la clase que está queriendo perpetuar una injusticia contra las mujeres y que niega la violencia de género algo bueno tendrá lo siento pero no o sea como lo primero es que reconozca que está teniendo posiciones contrarias a los derechos humanos posiciones discriminatorias posiciones machistas posiciones racistas y después ya se hablamos de si son buenas personas o te puedes tomar una caña con ellos pero no me gusta banal porque entonces relativizas o banalizas el odio entonces no te voy a decir no tengo en común nada con la gente de Vox de verdad eso no quiere decir que luego me encuentre con un votante de Vox que a los dos nos gusta mucho no sé qué peli pero es que plantearlo en esos términos es como blanquearlo como decir bueno todos somos no no oye las posiciones políticas tienen consecuencias en la vida de la gente y si tú eres un machista que dice que la violencia de género no existe lo siento pero no te voy a blanquear es mi posición vale me parece incorrecto y luego lo otro prefiero contestártelo con hechos sabes porque como te decía antes pues una cosa es lo que llevas en el programa electoral o lo que dices que es tu ideología y otra lo que haces en la anterior legislatura el único pacto de estado que se renovó y que sigue a día de hoy vigente es el pacto de estado contra la violencia de género y eso lo pactamos con todas las fuerzas políticas menos con Vox por tanto con el PP compartimos esos esos consensos luego hay muchas diferencias a la hora de aplicarlo nos damos cuenta ¿no? de que lo que conseguimos escribir en un papel para poder firmarlo todos después no lo entendemos igual o tratamos ¿no? yo lo entiendo como venga vos mil millones de inversión y tú lo entiendes como no cero millones de inversión claro pero lo cierto y verdad es que es que impulsamos esa actualización con todos los grupos políticos y eso es una cosa que tenemos en común y la tenemos firmada o sea es objetiva y luego con el PSOE y con sumar vamos hemos gobernado juntos entonces tenemos muchas cosas y sobre todo cuando en lo que te fijas es en el programa o en el acuerdo de gobierno hemos firmado muchas cosas hasta la ley trans si atiendes a lo que hemos firmado en programa electoral y en y en acuerdo de gobierno la ley trans es de consenso por eso también este tipo de preguntas que entiendo el sentido y me parece pertinente ¿no? es como oye dejaros un poquito el soy de vos y poneros un poco a hacer política pero a veces ocultan un poco que la política no es solo lo que pones en un programa o lo que dices que es tu ideología también es lo que haces sobre todo es lo que haces y la mayoría de veces lo que vemos es que los partidos escriben muchas cosas en los papeles pero luego no las hacen pues Irene Montero en dos horas y pico de conversación no me quedan muchas cosas que preguntarte pero es el momento de marchar venga nos vemos en otra ocasión y gracias a ti por ese tiempo y por venir aquí a este lugar y beberte una cerveza cuando quieras volvemos perfecto gente gracias por vernos todo este rato y no sé dejadnos por ahí abajo lo que pensáis ¿qué crees que va a pasar en los comentarios por aquí? no lo sé vale ya me lo contarás vamos a ver ok gracias gente por este rato hasta luego cuidarse